Sí o sí de acuerdo a una decisión común de cuál se va a jugar y por qué no. Que tú eres el coleccionista Josh, o nosotros en el caso, jugador final, pues es el que acaba pagándolo. No, ese juego no vale esa cantidad de lana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y un invitado todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompaña la voz de Maestro Splinter de Mario y la voz de Tortuga Ninja de Omar. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué te digo? ¿De dónde te sacas esas cosas? ¿Y sabes qué es lo peor? Que sí los conozco, cabrón. No, sí, ya sé que tengo que aventarme referencias de ahí de los ochenta para atrás. Ah, gracias. Sí, aprecié, güey. El bigotazo. Sí, era una rata, ¿no? Splinter. Sí, el bigotazo y la barba. Híjole, no, pues ya que te digo, voy a ponerlo de imagen en algún este, ahí en Whatsapp, a ver dónde. Splinter, güey. Ya me perdiste el respeto, Josh, ¿cómo estás? No, hombre, no, hombre, eso nunca lo tuve, ¿no? No es cierto. Yo bien, bien, bien. Qué bueno, señor Omar, ¿cómo te va? Bien, todo bien, muchas gracias. Feliz porque sí, acá tenemos el físico de Tortuga y qué mejor que sea ninja, ¿no? Entonces, este... No, todo bien, feliz de regresar. Una disculpa por no haber estado en el episodio anterior. Pero nada, pues aquí de regreso y pasándola bien, Josh. Se te extrañó, qué bueno que andas por acá de nuevo, Omar, gracias. Sí, así es la vida, pero ya, estamos aquí todos reunidos otra vez. Y hoy, desde la tierra de la frontera, la voz oficial de Punto Geek, el cotizado y ocupado Narciso. ¿Cómo estás, Narciso? ¿Cómo estás, amigos? Muy bien, un honor, un gustazo, un gustazo de estar aquí. No soy cotizado. No sé por qué dices eso, Josh. Tengo una vida demasiado, con muchas tragedias solamente, amigo. No, hombre, bienvenido. Ya te andábamos buscando desde hace un buen, oye, nosotros, ¿a qué? Sí, hombre, es que no se había podido dar las situaciones. Y una disculpa, ¿verdad? Yo sabía que queríamos concretar esto de hace bastante, pero una disculpa enorme. He estado muy ocupado. Y, bueno, Josh es el que de antemano sabe toda mi vida. Ya, no te preocupes, bienvenido. Un gustazo que andas por acá, Narciso. Mucho calor ahorita, ¿no? ¿Hay una frontera? Sí, 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 casi, casi llegando a los 37 grados, este, con sensación, porque tenemos la costa aquí luego, luego. Y sí, está muy caluroso, amigo. Muy caluroso. Oye, sácame, sácame la duda, este, estás, como dices, cerca de la costa, hace mucho calor. ¿Qué onda con la humedad en los juegos? Digo, es un tip aquí para los que no escuchan. Ufa. ¿Qué onda? Mira, este, yo le decía a Josh que yo no le veía el caso de enfundar, que para qué enfundar todos tus juegos, que lo vuelvas a comprar y ya, y me trago mis propias palabras, amigo, porque hay que tener un cuidado especial con los juegos. Mira, yo empecé a comprar playmats porque los cartones o los tableros de los juegos se me empiezan a doblar. Este, he intentado de todo. La humedad, la humedad aquí está cañoncísima. Entonces, he intentado de todo. Desde poner los tableros y las cartas debajo de la cama para que con mi peso, este, se puedan almoldear, hasta, bueno, comprar fundas. Tuve que comprar fundas por obligación, estrictamente por necesidad para cuidar los juegos, para un arte bonito de las cartas y que no se me vayan a dañar. Y, pues, también muchas bolsas que no les entra la humedad, comprar bolsitas de sílica para que absorba también esa humedad que pueda haber. No, amigo, es un caos, pero si hay manera de cuidarlos, es otro gasto más el cuidar los juegos aquí en la frontera, sobre todo con estos cambios locos de temperatura. Ya, por supuesto. Y es que todo el tema de la gente que vive cerca de la costa, en climas muy húmedos, híjole, pues, es el día a día de andarle sufriendo. Pues, qué bueno, insisto, que andas por acá y me parece ser que tenemos ahorita un tema base del cual vamos a partir, aunque siéntete en tu casa, Narciso, estamos en el sofá. Ya tienes tu chelita, tienes agua, ¿qué tienes? Fíjate que tengo agua, amigo, no tomo nada de alcohol, así que una agüita está bien, una agüita fresca. Excelente, muchas gracias. Pues, adelante, George, ¿qué tenemos para hoy? Pues, tenemos para hoy el menú de las quejitas, las tristezas y, sobre todo, y sobre todo, lo complicado de ser un jugón de juegos de mesa. Porque una cosa es comprarlos, otra cosa es jugarlos. Muy diferente. Y queremos hablar de eso, Narciso, contigo. Queremos hablar de qué para ti es lo complicado para poder jugar, porque puede ser el tiempo, puede ser el idioma, puede ser un montón de cosas, puede ser que de repente tus amigos digan, ¿sabes qué? Hoy nos vamos a juntar y vamos a hacer ocho, y tú con tus juegos euros de cuatro jugadores, dices, a ver, espérenme también. Entonces, ¿cuál es tu principal reto para poder jugar, Narciso? El principal reto para poder jugar, mira, principalmente que existe el tiempo en que los jugadores puedan acoplarse para las quedadas. Siempre resulta que a veces uno no puede, o a veces uno está ocupado, o a veces, ¿sabes qué? Me salió un compromiso. Entonces, pues, ese es el principal reto, diría yo. Y el otro, pues, el idioma, amigo. Lamentablemente, y es que es una cosa que yo no entiendo, aquí en esta ciudad en específico, porque no lo he visto en otros casos, tal vez en otra ciudad vecina, como lo es Reynosa, aquí en Reynosa, Tamaulipas, que también se empieza a ver la comunidad de juegos, que empieza a florecer, pues he visto que se buscan más los juegos que estén en español para que todo el mundo lo pueda disfrutar. La gente dice, bueno, me voy a sentar a jugar, ya de por sí me siento a jugar, voy a tener todavía que leer unas cartas, y luego en inglés, o sea, yo quiero disfrutar el momento, quiero que fluya. Entonces, yo siento que es más fácil que tengas los juegos, sobre todo en esta región, que los tengas en tu idioma, en el idioma que domines, y que domine a la gente para que pueda disfrutarse de lo más padre. Esos son como que los dos inconvenientes más grandes, amigo. Fíjate que yo, la verdad, he tenido la fortuna de siempre tratar con gente que sí sabe inglés, y yo mis juegos los compro en inglés. Si consigo un uno en español es porque lo vi barato, pero fuera de eso, la verdad, el pagar esos 500 a 1000 pesitos más solo por la traducción, y luego que solamente sea el manual lo que está traducido, sí me pesa. No sé, Mario, ¿tú cómo ves? Es un obstáculo. Aquí hicimos un punto de partida, no tenemos problema con el idioma, sobre todo por la parte de Omar, que lo entiende bien, y de ahí le dimos. Sin embargo, como saben que fue en la pandemia, pues éramos nosotros dos cuando empezó ya la socialización a darse con más frecuencia, y que empezamos a jugar con los primos, con la familia, etcétera, sí hay una facilidad de que pueda ser en español. O sea, te abre muchas puertas, y estoy de acuerdo con Narciso. Lo que quieren es darle vuelo sin tanto esfuerzo. Entonces, aunque la información sea abierta al hecho de estarles ayudando a darle la interpretación, no solo leerlo o traducirlo, sino darle la interpretación relativa a lo que está en el entorno del juego, pues sí lleva un tiempo que si no lo manejas de una manera adecuada puede pegarle en el disfrute del juego. Entonces, por eso es que nos dimos a la tarea de abrir una banda en la cual esos juegos de entrada o de semi-entrada buscamos ya tenerlos en español para precisamente facilitar esa bienvenida a los nuevos miembros de la familia, como te decía, o cuates, para que les sea más fácil. Entonces, sí, y estoy de acuerdo también contigo, Josh, en que el precio es un factor. O sea, qué mal, pero pues es muy padre comprar en inglés, y si puedes traértelos de allá mucho mejor, me refiero a Estados Unidos. Y qué mal, insisto, de que aquí las traducciones, como ya lo hemos dicho en episodios anteriores, pues implica un gasto que va del 50 al 100% adicional de lo que originalmente debería costarte el juego. Entonces, pues por ahí las cosas, sí estoy de acuerdo, es un obstáculo grande para poder jugar el idioma. Yo ahí tengo medio una duda de novato. Y en serio, sí, Josh, o sea, hasta dirías que se hacen traducciones de manuales por 500 pesos más. Sí, o sea. Yo pensé que no se descararían tanto. ¿Cuánto te cuesta un la cerda en español? Y dime cuánto texto tienen los juegos de la cerda, ya que no sea el manual. Nada. Y sí, anda subiendo bastantito el precio ahí. Que también tiene que ver, o sea, no solo la traducción, también la importación, ¿no? Porque viene de España y todo, pero estamos hablando de gasto, o sea, de costo sobre costo sobre costo, que el jugador final, pues es el que acaba pagándolo. Y ya está cañón. Es que sí pasa, o sea, bueno, como dices tú, algunos juegos que no requieren idioma, háblese de abstracto sobre todo, pongamos el ejemplo el azul, que no requiere nada de idioma, pongamos, por ejemplo, un, este, alcoatl, que no requiere de idioma, que son cartas con símbolo y también son piecitas. Esos juegos sí, si no tienen idioma, o por ejemplo, si tienen muy poquito idioma y le puedes comprar lo que serían los slips y hacer la tradumaquetación, es decir, hacer en PowerPoint tus anotaciones de las cartas, lo que dicen, recortar el cuadrito y ponérselo a la carta en sobre la mica, pues está bien chido. Es el caso del Tempany Parks, que ahorita lo acabo de abrir y checar cómo venía, que no requiere tanto idioma. Pero, por ejemplo, si vas a jugar un Ark Nova, si vas a jugar un Terraforming Mars, si vas a jugar algunos juegos, sobre todo narrativos, o, déjame ese dedo winter, que también hay con las cartas de pistas, que tienes que leer y tienes que estar al pendiente de lo que da al jugador y en cierta situación activar el efecto o no, ahí es cuando yo digo, bueno, es que conviene mucho mejor que lo tengamos en español. Y esto da a otra, y esto causa, o encausa el tema de lo que es tener los juegos en español, en mi caso, a otro punto. Y es que la mayoría de los jugadores que quieren jugar juegos de mesa, pues, te digo, no son tan hábiles en el idioma inglés. No es que no sepan, a lo mejor sí saben lo básico, pero no tanto como para estar leyendo una carta y hay unas palabras que se les puede complicar. Pero ellos quieren jugar, entonces yo no quiero asustarlos. Yo lo que busco es que haya más comunidad, sí, de por sí. Y sobre todo, cuando señalo a Josh, es porque Josh lo sabe de antemano. Sí, de por sí, es que hay muy poca gente aquí para jugar. Y los que están, pues, se espantan, pues, imagínate, amigo. Claro, claro, como todo. O sea, hay gente que también le hace a los juegos en inglés y que no hay ningún problema. Yo aquí en la ciudad he vendido muchos juegos, que también, que ese es otro tema, están en inglés y los vende esa persona. Yo lo agarro, no te preocupes, no tengo ningún tema, ni mi grupo también. Ah, bueno, chido. Pero ya cuando existe la opción de poderlo conseguir al español, yo siempre veo la opción de primero conseguirlo en español, ya sea mandarlo a traer a España o comprarlo aquí en alguna tienda especializada, o a ver si lo trae, pues, de antemano de Vir, que es la editorial que a juego saca en español. Si los tienen, pues, bueno, se viene para la biblioteca y ya no batalló tanto. Pero, pues, sí, esa es una forma como que de enganchar. Y no te vayas, amigo, o sea, no tiene por qué espantarte el idioma, ¿va? Pero sí tiene por qué espantarte el precio cuando lo quieras comprar. Bueno, es que hay de todo un poco. Por ejemplo, como aquí estoy en frontera, hay un poquito más de chance, de flexibilidades de comprar en tiendas estadounidenses, llámese Miniature Market, Cold Stuffing y otras tiendas, las que puedes conseguir juegos en inglés a bajo precio, pero que no dependan del idioma. Pero ya cuando depende del idioma, pues, sí. Así, hay que buscar como que irte con las mejores opciones o buscar juegos en oferta, en remate o así. Y sí, sí, sí te espanta el precio, pero, pues, bueno, amigo, a veces decimos, bueno, lo compramos entre dos o entre tres. Es de que yo no, no puedo hacer eso de comprarlo entre varios porque luego siempre está el punto de, bueno, ¿y quién se lo va a quedar? Eso lleva al segundo punto, creo yo, que tiene que ver con el poder jugar y jugar seguido, que es el tener el juego y cuánto cuesta, ¿no? O sea, pues, no siempre está la disponibilidad de que se te antoja jugar algo y dices, ah, pues, sí, lo tengo o lo tiene mi grupo. Entonces, tienes que buscar, buscarte una biblioteca en una tienda, etcétera, para poderlo jugar. Y sobre todo el precio. O sea, también, por mucho que tu grupo aporte, los precios son caros. Entonces, yo, por ejemplo, he percibido que en algunos grupos, incluso algunas personas dicen, es que en mi grupo el que los compra soy yo. Porque hay una dependencia de, pues, a lo mejor de que alguien es un poquito más solvente para poder hacer un gasto de ese tipo y los demás se apoyan y, pues, tienen que entrarle sí o sí de acuerdo a una decisión común de cuál se va a jugar y por qué, ¿no? Entonces, no sé cómo vean por ahí. Sí, pues, a mí me pasa mucho. Yo soy el que compra los juegos, el que los enseña y el que los lleva a la mesa. Pero, pues, también entro el problema así de, ah, tengo este juego nuevo, voy a probarlo. Y de repente me dicen, no, hay que jugar algo que ya sepamos jugar o demás. Entonces, sí, también está como que ese, esa parte de, ah, quiero estrenar este juego, pero ellos también ya quieren jugar algo que ya conocían. Y entonces estoy así como, ah, está bien, se las paso por hoy. Pero la siguiente, juego nuevo. Fíjate que eso me pasa seguido. O sea, también cuando vamos a jugar, bueno, paso por paso, los juegos nos los quedamos entre todos. Yo principalmente juego cada 15 días. Entonces, pues, no hay tanta, tanta como estés o ansiedad o tener el ansia de, ah, quiero tener el juego en biblioteca y verlo ahí y sentir que es mío. No, porque no lo voy a usar. Entonces, si otras personas o otro miembro del grupo se juntan entre semana o se juntan en la semana que yo no pueda asistir a esa reunión de juegos en específico, pues, bueno, que lo disfruten. No hay ningún problema. Igual, sabemos que, pues, nos lo vamos a rolar. A menos que alguien se vaya de la ciudad, entonces, pues, ya se le paga la diferencia a la persona, ¿no? Ya lo voy a dejar. O esa persona dice, ¿sabes qué? Yo quiero este juego y les pago a ustedes lo que pusieron, ¿verdad? Ya ahí entra mucho de, por ejemplo, si queremos tener dos copias del juego para hacer algún torneo. Hace poquito a un amigo de ahí del grupo le llegó el Flamecraft. Yo tengo el Flamecraft también y él consiguió su Flamecraft. Entonces, pues, bueno, le gustó tanto el juego que dijo, no, yo quiero mi copia porque él vive en Estados Unidos. Entonces, yo quiero mi copia y la voy a jugar allá con mis amigos gringos. Entonces, pues, él se la lleva para allá. Pero, pues, hay dos copias de cada uno. El Flamecraft en sí que tenemos el del grupo, pues, es de todos. Todos aportaron para él. Entonces, bueno, hay tanto tema ahí, ¿verdad? Principalmente conmigo. Y así como dices tú, o sea, si hay un juego nuevo, yo tengo tantos juegos. Mi pila de la vergüenza o la antiludoteca está... No les miento. Tengo alrededor de unos 30 juegos sin estrenar y sin abrir. No los quiero abrir. No porque no los vaya a jugar, ¿no? Sí se van a jugar, pero, pues, en algún momento me llega a resultar que una emergencia o algo, pues, ahí los tengo o lo que lo quieran mis amigos, ¿verdad? Ahí los tengo presentados. Pero, y si de que los quiero jugar, los quiero jugar. Y siempre salen con que, no, es que este juego de la vez pasada nos gustó bastante, pero este juego está nuevo. No, es que se ve que está difícil. ¿Cuánto dura? Esa es la principal pregunta. ¿Cuánto dura? No, pues, unas dos horas, por ejemplo, que les quiero enseñar a jugar el Arnova o el Terraforming o así, ¿no? Este jueguito es un poquito duros. Entonces dice, no, este... No, mejor otro. O sea, tenemos pocas horas y no queremos estar metidos en uno solo juego. Mejor cuatro juegos de media hora. Y yo, bueno, ni modo. Tienes que ceder, amigo. Sí pasa. Ahí sí difiero. O sea, tú eres el que está poniendo el juego. Tú eres el que está poniendo el dinero también, el tiempo para explicarles. No, pero pausa. Yo ahí lo que creo es que Narciso tiene un grupo ya bastante, o sea, pues unido, ¿no? O sea, que se apoyan en todos ámbitos, en disponibilidad, hasta en dinero, en cosas así. Sí, o sea, como lo describió, es una como una hippie o bien comunista, una de esas dos. No tanto. Sí, ¿eh? Así como el meme de Bugs Bunny, llegan a decirse, compré un juego y sale el Bugs Bunny y compramos. Tal cual. Sí, ¿verdad? Sí, pero lo decía porque siento que como que está bastante claro, ¿no? Que tú eres el coleccionista, Josh. O nosotros, en el caso. O sea, nosotros somos los jugadores de la familia. No, aunque muchos familiares jueguen y vengan aquí con nosotros, pues ellos son como parte de... Pero no es su hit, vaya. De nosotros, sí. Sí, tal cual, pero... O sea, yo sí he llegado a decir, ¿sabes qué? O sea, estos son los juegos que a mí me gustan. Si a ti te interesa mucho ese otro o para tener un juego party, por ejemplo, que ahorita casi no tengo en la colección, pues, dátelo tú y tráelo. O sea, sí, yo ya llegué a ese punto. Ok. En el que ya, o sea, yo ya personalicé toda mi colección y eso es lo que hay. Así como Mario dice. Aquí no es un restaurante, ¿no? Para estar seleccionando juegos. El punto es que también como que te conviertes en medio de autoridad cuando la gente va empezando. Como que espera que le des la aceptación, ¿no? O sea, mira, ando investigando estos juegos, me gustan estos tres o me gusta este. Tú cómo ves y dices, ay, güey, pues, espérame, o sea, este, como que tratas de guiarlo y entiendes que trae mucho entusiasmo y trae, pues, el deseo de seguir con esto del hobby, pero sí te meten una bronca porque, pues, no has terminado de desarrollarle su apreciación y que él mismo tendría que estar generando, ¿no? Para hacerse de sus cosas. Entonces, tacanijo, aquí, cerca del 90%, yo creo que más de las partidas han incluido aprendizaje, ¿qué quiere decir esto? que, pues, sí hay un alto porcentaje de los juegos que no le hemos dado más de una o dos partidas. Incluso tenemos que reaprender algunos juegos cuando los sacamos después de algunos meses. Entonces, ese tiempo nosotros ya lo consideramos dentro de la experiencia de una partida. La demás gente probablemente no, por eso ellos dicen, vamos a jugar lo que ya sepamos porque qué hueva estarme esforzando y perder el poco tiempo que tenemos para el disfrute de este grupo en una explicación de 40 minutos o una hora en el caso de juegos pesados, ¿no? Yo no sé en cuánto tiempo puedas explicar Arc Nova, Narciso. Pues, fíjate que el Arc Nova lo he estado midiendo, yo digo que en unas 40 minutos ya lo tengo explicado bien bien para que ya no me estén preguntando. El juego lo tengo en español, así que es una ventajota enorme y bien bien para que les esté explicando los efectos de las cartas, el sistema de puntuación y todo lo que es la carta de un lado y del otro. Porque la carta, pues recordemos que evoluciona. Sí, es más o menos la duración, pero como dices tú, o sea, es como un tema de dejarlos, llevarles una curva de aprendizaje en los juegos, o sea, entras por, por ejemplo, yo entré por euros, ¿verdad? Pero ahorita como veo las cosas y las personas que tengo, pues las vas estudiando. Entonces, como grupo, no quiero que se vayan a espantar a la primera, ¿no? Y cuando viene gente nueva, mucho menos, al contrario, tienes que abrazarlos y decir, bueno, aquí esta comunidad te entiende, ¿verdad? Esta comunidad juega lo que tú quieres y pues hay de todo, hay de todo, hay varias mesas y hay de todo en la comunidad para jugar, ¿verdad? Pero sí, yo como dices tú, siento que se debe de tener un aprendizaje de juegos, llevarlos poco a poco y ser un poquito empáticos también con ellos porque pues también no los vas a, no los vas a como, se dice, como a hacer un lado porque no tienen que jugar tu juego. No, pero es que tú ya estás hablando también del tiempo, ¿no? Perdón, Josh. No, 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 que ahí está hablando de crear una comunidad, o sea, es muy diferente la finalidad que tiene, por ejemplo, la colección de Narciso a mi colección, ¿no? Mi colección es, esto es lo que me gusta, esto es lo que hay que jugar y afortunadamente tengo mi grupo que le gusta lo mismo y eso es lo que jugamos y Narciso tiene la finalidad de vamos a crear la comunidad y todo y obviamente, pues en ese caso, sí es muy diferente el método de compra o el que los estés considerando y demás. No, es que sí tiene razón, Josh, en ese sentido, de que él pues tiene su biblioteca para él para su disfrute y otro tiene su biblioteca para crear comunidad, pero fíjate que también tengo mi biblioteca para mi disfrute. Normalmente, los juegos de mesa los disfruto mucho a dos con mi esposa porque creo que es mi sparring y es la persona que, bueno, dentro de mi círculo social en cuanto a juegos de mesa tiene el mismo expertise que yo ya que vamos como de la mano, ¿no? O sea, si yo compro un juego y lo quiero jugar, le digo, ¿sabes qué? Pues vamos a probarlo, ¿verdad? Y dice, bueno, vamos a probarlo. O sea, no me dice que no a nada. Así que puedo probar con ella todos los juegos antes de poderlos llevar a mesa y enseñarlos a otra gente. Tengo biblioteca personal, o sea, aunque juegue solamente a dos y no tenga más con quién jugar o no tenga el tiempo, esas personas tengan el tiempo para venir a mi casa, a su casa, chicos, cuando quieran que te quieran venir a mi casa a jugar. Gracias. Pues no, 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 no tengo esa fortuna, ¿no? A lo mejor como la tienen, a lo mejor ustedes o a lo mejor también dice que Josh tiene su grupo ya consolidado, pero sí, yo tengo biblioteca personal. O sea, una cosa es, una cosa no quita la otra. Tengo los juegos que, por ejemplo, la comunidad quiere que lleve, que vamos a jugar, que tenemos como el menú, ¿no? Oye, ¿qué vamos a llevar? Siempre cada viernes, nos juntamos los sábados en un museo de aquí de la ciudad que nos dieron la, la alcaldía de aquí de la ciudad nos dio esa autorización de prestarnos un lugar porque no hay ninguna tienda especializada, no hay nada para ir a jugar. Entonces, ¿qué nos prestaron? Un museo. En el museo, el museo del ferrocarril. Ese museo, el señor viene de Ciudad de México y es un jugón. Allá me dicen, no, es que yo no entiendo por qué aquí no hay nada, es aquí, a lo mucho hay puro yugi, este, a lo mucho hay, este, pues, carreras de motocicletas, o sea, carreras de autos, no, no hay como que un hobby, ni siquiera hay torneos de ajedrez, no hay nada, o sea, bueno, ya le comenté, lo contactaron conmigo y ya le dije, ¿sabes qué? Pues nosotros estamos buscando un lugar porque no tenemos, este, nos juntábamos ahí en Soriana pero nos dijeron que no, que no podíamos jugar juegos de azar ahí y pues, nada, nos juntamos en casa el que encaiga y el que tenga tiempo. No, pues, ¿qué les parece que les abro el lugar del museo? No, pues, qué chido, ya que no vamos a jugar al museo y esa persona pues nos proporcionó eso, ¿verdad? Porque él también dice, no, yo quiero jugar, no tengo juegos pero sé jugar de todo. Ah, bueno, pues, ya, así es como la comunidad se hizo, pero son juegos que ya después cada viernes que vamos a ir al ferrocarril les digo, ¿saben qué? Pues tengo estos juegos, ¿qué quieren probar? No, pues llévate la semana pasada sobre todo los que van iniciando, nos gustó mucho ese juego, llévatelo otra vez, lo queremos jugar y llévatelo otra vez y llévatelo otra vez y bueno, y así como que poco a poco se los voy metiendo en el menú de los juegos. Claro, juegan lo que ellos quieren y claro que llevamos como unas 20 mochilas y nada más se juegan cuatro cosas, pero sí, es lo que ellos quieren y ellos proponen, ¿no? También, porque como te digo en el punto anterior, que ellos se sienten integrados. Sí, es un escenario diferente como decía Josh, o sea, ahorita todo el, como estás explicando que se manejan allá, no se parece o se parece muy poco a lo que hace Josh y se parece menos a lo que hacemos nosotros porque efectivamente aquí el 100% es nuestro, o sea, está aquí y siempre fue porque lo que hicimos así, este, Omar y yo. Ahora que hemos estado saliendo, nos han hecho favor de invitar, no tenemos un grupo, pero tenemos muy buenos amigos que nos han invitado a diferentes lugares, en diferentes oportunidades, a jugar muchos juegos diferentes, algunos que ya conocíamos, nos ha tocado incluso enseñar alguno, pero mayormente son juegos que no habíamos jugado, entonces, fíjate que interesante que los tres, bueno, en este caso, Narciso tiene un escenario, Josh tiene uno diferente y nosotros tenemos uno diferente, pero sí, o sea, partiendo de que estamos analizando cuáles son los inconvenientes o los obstáculos para poder jugar, hablábamos de que uno es el idioma, otro es el costo y la accesibilidad de los juegos y el tercero precisamente es que, pues es muy variable todo esto, alguien nuevo en el hobby que nos está escuchando me va a decir, ah, canijo, pues, no solamente es jugar juegos, sino a lo mejor tener un lugar o tener un grupo y no, no es requisito, o sea, lo puedes explotar o lo puedes disfrutar de muchas maneras diferentes, ¿no? Qué bueno que está saliendo esto, esto aquí entre nosotros. Sí, además, pues, el costo también es un factor, ¿no? O sea, si voy a gastar mil pesos en un juego, prefiero gastar esos mil pesos en un juego que yo sé que me va a gustar, que independientemente de si me cambio de ciudad o no, es un juego que quiero tener conmigo, a gastar mil pesos en un juego que a lo mejor solamente voy a jugar en XY situación y con XY personas. O sea, no todos somos Narciso para tener tres colecciones diferentes, una para la nuestra, otra para jugar con la esposa y la otra para jugar con los que vamos a iniciar. O sea, también. Ya no exageraste. Sí, sí, no, no, claro que no, o sea, mira, fíjate que llegué a un punto en mi biblioteca que dije, ya, ya no ocupo de juegos. Y si entra uno, sale otro. Ahorita tengo más o menos, bueno, según lo que conté hace poquito que me puse a recomodar, pasadito de los 500 juegos ya. No manches, ¿ves? O sea, yo no llego a los 200. Ya pasaditos de 500, entonces ya es, o sea, ya tengo un cuarto nada más para puros juegos realmente. Entonces, ya eso me empieza a conflictuar el espacio. Y bueno, también digo, es que no juego todo. Y es que, también digo, es que pues tengo juegos para la comunidad que estoy haciendo y también tengo pues, esos juegos para la comunidad que también estoy haciendo están dentro de mi biblioteca. También como Josh, tengo muy poquitos parties o cero parties y muy poquitos roles ocultos porque no soy bueno en roles ocultos y no me gusta la mecánica de roles ocultos, pero a la gente sí le gusta. Y entonces, pues tengo muy pocos juegos de esos para que ellos también jueguen lo que les gusta. Pero ves, tienes juegos en tu colección que no te gustan. Ajá, sí, sí, y eso es lo que yo no quiero en mi colección. O sea, yo quiero voltear y decir, este me gusta, este me gusta, este me gusta. Y entonces, ¿por qué? Porque se convierte en un gasto al final del día. Pero estos juegos que yo tengo en mi colección que no me gustan han sido juegos regalados, regalados, han sido juegos cedidos o donados por gente que se va saliendo del hobby porque lastimosamente o tristemente que soy don tragedias, entonces ha pasado situaciones en que algunos compañeros, tengo hace poquito que un compañero se retiró de todo esto y la ludoteca, pues le causó, un conflicto amoroso y la ludoteca le causaba, pues ahí algo, ¿verdad? Este, en su corazoncito y me dijo, ¿sabes qué? Si los quieres, ven por ellos. Que bueno, es una oportunidad. Le digo, no, te voy a dar algo. No, 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 te lo regalo, no quiero nada ya. Entonces, pues bueno, es una oportunidad. Dije, no los vayas a tirar a la basura, voy por ellos si me lo estás cediendo y todo que sea para el club. Y es por eso que le tengo tantos juegos, es por eso que tengo más de 500 por lo mismo, porque han sido regalos, han sido cedidos, pero no me gustan a mí, pero es una parte que tengo para que la demás gente pueda entrar. El hecho de que no te guste algo no significa que además gente no. Y como dices tú, son temas muy diferentes, crear comunidad y tener tu ludoteca propia y así, pero pues lo veo de esa manera, amigo. Bueno, y aquí mi duda, si no te gustan esos juegos y tienes gente que sí le gustan, ¿por qué no se los regalas a ellos? ¿Por qué te los sigues quedando tú? A ver, a ver. Porque ellos me dicen, y cielos y cielos, yo se los he cedido, de hecho hace poquito regalé un Secret Hitler y se los he cedido, pero me dicen, no, amigo, es que nada más lo vamos a jugar aquí, es que nada más vamos a venir a jugar aquí, no tenemos con quién jugar. Y eso sí como que, me parte el corazoncito, le digo, es que sí tienen con quién jugar, es que no queremos enseñar las reglas, es que ya ustedes ya se lo saben, es que es más fácil jugarlos con ustedes, entonces como que, bueno, no pasa nada. Y de hecho tengo un juego regado, tengo un juego regado con amigos, tengo un juego regado aquí, prestados, pero te digo, se los robo, se los obsequio, hay algunas personas que llegan y se quedan encantadas con un juego, hace poquito llegó una amiga e invitó a su novia y las dos quedaron encantadas con el juego del llama y yo le dije, aquí está, te lo regalo, llévatelo. De veras, sí, 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 para que también juegues con tu familia. No, gracias, qué padre. Claro, tampoco quiero que se crean la, se creen en la cabeza que ir a jugar juegos y decir, voy a jugar juegos y me voy a traer un juego nuevo a mi casa. Pues no, tampoco, como dice Dios, no soy beneficencia, ¿verdad? Pero si tengo la oportunidad de regalar un juego que a mí no me costó, entonces pues venga, si tengo la oportunidad de hacer feliz otra casa, qué mejor. Pero pues no se los quieren llevar, amigo, es más fácil, le dicen, no, es aquí lo jugamos con ustedes, que ustedes ya le saben, es que a explicar las reglas qué hueva. No, ustedes mejor aquí, que ya se lo saben, nos lo pueden explicar y mejor creemos a la gente. Bueno, no, no hagas que sean flojos, o sea, es parte del hobby también enseñar a los, enseñar a enseñar los juegos. Ah, claro que sí, amigo, pero vamos por partes. Poco a poco, amigo. No, no toda la gente tiene esa, ya no la disposición, yo creo que sí hay una buena actitud y un buen deseo de pasarla bien y enseñar, pero a no todos se les da, o sea, no a todos, perdón. y sí, yo he notado que algunas personas tienen esa, ese miedo, ¿no? O ese temor, híjole, es que a mí me lo explicaron también y lo entendí también y lo hice jalar, pero en el momento que quiero ya hacer yo esa transmisión de conocimiento hacia un grupo de gente o hacia una persona que tengo yo enfrente, me bloqueo porque pues no tienen esa, bien desarrollado ese, esas aptitudes, ¿no? de comunicar y de formar. Pues sí, pero yo digo que es una habilidad que en la que tienes que trabajar si quieres estar en el hobby, ¿no? Porque eventualmente te vas a comprar un jueguito, eventualmente vas a tener alguien que no lo sabe jugar y pues hay que darle, o sea, como no recuerdo dónde leí hace tiempo, creo que fue ahí en el Discord, que hay gente que tiene juegos que no ha jugado porque están esperando que alguien se los enseñe. Que alguien se los enseñe, sí, dije, no, Dios mío. Me pasa, me pasa, me pasa, me pasa. Sí, y aquí hemos hablado muchas veces acerca de toda la información que hay, precisamente hace uno o dos episodios hablamos acerca de gente que no lee manuales, o sea, si el juego trae un rulebook, pues hay que leerlo, o sea, te guste o no, pues tienes que llevar ese conocimiento para el disfrute del juego, pero eso que comentas, Josh, me hace pensar que no solo en este ámbito, en cualquiera, todas esas habilidades o todas esas, este, pues, sí, ese potencial que tienes tú como persona para llevar un nivel más adelante eso que haces o eso que disfrutas, pues no siempre lo aprovechas. Yo creo que a todos de chavo nos decían, hoy tienes que estudiar inglés, cabrón, o olvídate de otro idioma, ¿no? Por lo menos el inglés te va a ayudar y teníamos una tía o la abuelita que decía, estudia inglés, cabrón, este, o el papá o el primo, órale, ¿y qué pasó a lo largo de los años? Yo he visto mucha gente que ahorita, híjole, tiene, llega incluso a frustraciones porque no puede mejorar su situación ya sea en el trabajo o en la escuela o donde sea, o en este caso específico de los hobbies, puta, nada más pelan los ojos, cabrón, porque el juego está en inglés. Entonces, pues hay que hacer caso también a que todo te sirve para todo, entonces ahí está la invitación a que, pues le echen ganas, hay un chingo de juegos en inglés y, pues si no le sabes cómo te ayudo también, o sea, pues ni modo, te vas a quedar fuera, hay, hay muchísimas películas que todavía no están traducidas o que no tienen subtítulos al español, hay muchísimos libros y literatura en inglés que también, pues se la están perdiendo, entonces, pues si era cierto eso que decían las tías, ¿no? Hay que echarle al inglés. Sí, y con eso no estamos diciendo que, ah, no sabes inglés, no puedes estar en el hobby, ¿no? Pero, te estás perdiendo una parte del hobby, una parte que a lo mejor te va a ayudar a disfrutarlo muchísimo más, te va a ahorrar dinero, entonces, y además, no es una habilidad que se va a quedar exclusiva para los juegos de mesa, estamos hablando que también te va a abrir posibilidades de música, de películas, de interactuar con otras personas, inclusive de meterte a canales de Discord, de editoriales y testear con esas personas, o sea, la verdad es, y eso es el equivalente a cualquier idioma, ¿ya? A lo mejor, también lo que estamos diciendo, los de Alemania dicen, es que ustedes no saben alemán y se están perdiendo no sé cuántas, o sea. Y los franceses, ¿no? O sea, por supuesto. Va de la mano, o sea, yo digo que va de la mano, lo digo exclusivamente en el hobby, ¿verdad? O sea, ya si la persona no quiere aprender inglés para su vida diaria, ¿verdad? Y para lo que se le ofrente en el camino, porque como dicen ustedes, hay muchas posibilidades que se te abren cuando hablas otro idioma. Entonces, pues bueno, ya es decisión de cada uno, ¿verdad? Ya también, también existe el caso de que, como dicen, las letras ni con sangre entran cuando te están enseñando porque, pues hay personas que, plano, no da ni una, o sea, no, 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 no se les pega ni una palabra y pues también es válido, o sea, pues bueno, no es algo que domine, no es tu fuerte, ¿verdad? Pero en el caso ya que es tu decisión de no aprenderlo y no quererlo, o sea, en el caso de los juegos de mesa, yo lo que yo hago, pues bueno, es una labor más de lo que es enseñar a jugar o crear una comunidad o jugar con alguien o intentar enseñarle a alguien esto de la maravillosa mundo de los juegos de mesa, llevarlo a una manera que ellos se entiendan, ¿verdad? Pero ya, como dicen ustedes, pues se están perdiendo de muchas cosas y ya pues ya no es culpa de uno, yo lo que hago es exclusivamente en el hobby, ¿no? No, nada es culpa de uno, pues siempre aquí hemos, este, dicho de que cada quien es responsable y cada quien, la motivación es de adentro para afuera, pues entonces por mucha invitación y por mucha insistencia que venga de afuera, pues la adhesión está en uno. Hay varios canales y hay varios videos, lamentablemente no recuerdo exactamente en dónde ni quién, pero hay un inglés enfocado a juegos de mesa, o sea, han hecho videos con algunas palabras, tecnicismos y muchísimas frases del entorno, de lo que es una partida o de lo que es algún elemento, o sea, cartas o cosas que tienen que ver específicamente con juegos de mesa, entonces ahí está la invitación para que se los busquen, porque sí ha habido un esfuerzo ahí de parte de mucha gente de que, pues se suban también al disfrute de los juegos en otro idioma con ese conocimiento básico, ¿no? Sí, toda la jerga jugona que de repente tenemos que te puedo explicar un juego diciéndote solo las mecánicas, así, este es un colocación de trabajadores con creación de mazo, este, y selección de acciones, ah, bueno, entonces ya con eso ya te expliqué más un 50, 60% del juego, pero si no estás familiarizado con ninguno de esos términos, pues no me entendiste nada. De acuerdo, o sea, totalmente, si tú no estás familiarizado con nada de eso, pues obviamente explicarte, yo lo que hago es relacionarlo con un juego que ya hayan jugado, por ejemplo, vamos a jugar a Bunny Kingdom, ¿se acuerdan de Sushi Go? Ah, no, sí, 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 el de los platillos, sí, los platillos kawai, sí, venga, bueno, aquí vamos a crear un rey, un feudal, con unos conejitos, tal, 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 vamos a estar pasándonos las cartas, tal cual, la mecánica de Sushi Go, ah, ok, ya, muy bien, es lo que yo hago cuando, por ejemplo, les estoy metiendo esas mecánicas y que no están relacionadas con los términos en inglés de los juegos, ¿verdad? ¿se acuerdan de Stone Age? En donde hay que poner, este, monitos en la aldea, que vayan por oro, que vayan por piedras, ah, sí, 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 me acuerdo, en el que también hay que tener madera, y sí, 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 ah, bueno, bueno, este juego es algo parecido, ¿verdad? tal, 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 así es como los logro relacionar, cuando ya hayan jugado, en base de experiencia, sea mucha, sea poca, lo que hayan jugado, ah, bueno, este, venga, pero sí, es más fácil cuando le dices a un jugador, bueno, este juego tiene, tiene esa mecánica de work and placement, tiene draft, tiene esto, tiene lo otro, ah, te lo cacha enseguida, o sea, porque están en la misma sintonía. Y para ello necesitas haber tenido ya un recorrido, algunos lo pueden resolver mucho más rápido, algunos se llevan más tiempo, pero sí hay una, como decías tú, una curva de aprendizaje que hay que desarrollarles, y al final del camino, pues todo el mundo le gusta cosas diferentes, algunos se van hacia, hacia juegos más sencillos, hacia juegos menos complejos, algunos no, y te piden más, y quieren más, y dicen, a ver, este, me está gustando el sufrimiento de los euros, y me está gustando el, el pasarla mal por lo apretado que está, entonces, este, ya es muy padre cuando cada quien empieza a desarrollar su, su personalidad en el gusto, ¿no? de lo que, de lo que disfrutan en la mesa. Sí, ya cuando, y más cuando convergen esos gustos, y tienes tu grupo que dice, ¿sabes qué? o sea, si yo traigo este, que a mí me encanta, yo sé que va a ser un éxito con este grupo, y entonces empieza a generar unas partidas, un disfrute increíble, que hasta en la misma enseñanza, pues no sé si les ha pasado, pero mientras estás explicando un juego, ves cómo le empiezan a brillar los ojitos a las personas, porque ya se están imaginando, pues cómo lo pueden llegar a disfrutar, ¿no? O sea, que es exactamente lo que ellos les encanta. Como dices, como dices, cuando estás explicando un juego, mira, acá lo que hicimos, porque hay muchos juegos a cuatro jugadores exclusivamente, que no podemos sacar con nuestro grupo, porque nuestro grupo, pues muchas veces se juntan, o sea, como estamos enseñando un juego, pues quieren jugar todos a la vez, entonces lo que hago es dividir mesas, pero hay veces que, pues siempre hay un cinco, o hay un seis en una mesa, o hay un tres, entonces, pues lo que hicimos, el compañero que también tiene juegos de mesa, el que le sigue en el grupo, este, bueno, el cofundador también con el juego, con el grupo del ferrocarril, lo que hicimos es crear un grupo con nuestras mujeres nada más. ¿Qué pasa? Que también ellas van a la par, entonces con ellas podemos jugar juegos a cuatro, que sean un poquito más complejos, o que de plano, pues no tengamos, o tengamos ahí en la ludoteca que no podamos sacar con estas personas, por temor a que se abrumen, ¿verdad? Este, entonces, pues lo que hacemos es eso, y cuando lo estaba explicando, lo estaba explicando al compañero, luego, luego veo que se enderezan, están jugando, se enderezan, o empiezan a frotarse las manos, de que ya, que empiece ya, que empiece ya, ya lo entendí, ya, 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 o sea, se siente la emoción, y eso está chido. También lo noto con los jugadores que van iniciando, o con los jugadores que tienen menos expertise, o cuando descubren un juego nuevo, que, ay, no manches, está bien padre, y ya me imaginé los combos que voy a hacer, y no, ya, 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 para de la explicación, ya vamos a jugar, ya necesito jugar, oye, espérate, ya hay falta de los demás. Esa, esa como emoción inicial que se tiene cuando estás empezando en el hobby, es una de las cosas que yo he perdido un poquito, y que extraño más, no lo digo en el sentido de que diga, ah, ya nada me sorprende, pero ya es un poquito más difícil, o sea, si me dices, mira, este colocación de trabajadores, a inicios de mi vida lúdica, diría, ah, no manches, yo lo quiero, ahorita sería así como, mmm, y qué más, y qué hace diferente, y hay veces que sí, digo, ah, quisiera todavía tener ese, esa facilidad de asombro que tenía cuando empecé en el hobby, no sé si les ha pasado, o si yo soy el único que ya está muerto por dentro. Eres el único, bueno, en este caso, yo te puedo decir que de este lado, a pesar de que ya, como decía Narciso hace rato, podemos remitirnos a otros juegos, o sea, estamos leyendo un manual, o estamos viendo un video, o estamos aprendiendo un juego, y sale el comentario, ah, como en tal, ah, como en tal, entonces, eso te ayuda mucho, pero eso no quiere decir que si yo hago una suma de todo lo que está metido en un juego nuevo, si ya lo vi, o sea, si ya está repartido en otros más que ya jugamos, diga, pues ya está, o sea, no hay nada que me pueda sorprender, no, al contrario, o sea, ese ensamble de cómo lo pudieron haber hecho, y de cómo las aplicaciones, o los métodos que usan esa mecánica, pueden ser, o tener un twist ahí bastante atractivo para resolverse, eso sigue siendo muy desafiante para nosotros, y Omar yo creo que estaría de acuerdo con eso, y hay otra cosa, que si el juego es demasiado parecido, también el desafío tiene que ser propio, o sea, por eso es que yo estoy un poquito peleado con, con, con que le busquen, y debería tener tal cosa, o debería adicionalmente tener tal, o no funciona esa parte, porque, pues puede no estar funcionando para ti, pero ahí está tu desafío, o sea, dale, como siempre lo he dicho, o sea, es lo que hay, y si para ti se convirtió en algo que ya conoces, pues está bien, te la compro, pero síguele dando, porque seguramente hay algo ahí que, que, que va a ser distinto el reto en un juego o en otro, o que va a ser complementario el reto en un juego o en otro, el, simplemente el conteo diferente, el haberlo jugado a dos, el haberlo jugado a tres, ya es una, una partida completamente distinta, a cuatro olvídate también, y, y de repente me encuentro ahí comentarios de que es que ya no se puede jugar a cuatro, porque el tiempo se va, a ver, espérame, si se puede, tienes que disponer de tiempo, pero eso no quiere decir que no funcione, o no funciona a dos, o no funciona a dos, porque hay muchos pinches de espacios, pues sí, güey, o sea, este, pero tienes que cambiar tu mentalidad para ahora adecuarte a esos espacios, tu rival tiene el mismo escenario, entonces, aguas, porque pues si él lo aprovecha mejor que tú, siendo dos, y hay mucho espacio, pues te va a joder, entonces cada juego se convierte en un desafío distinto, y luego el solitario, yo creo que de, de los, de todos los que estamos aquí, es el que, George es el que lo tiene más desarrollado, esa, ese conocimiento de los juegos en solitario, pero también es un reto diferente, yo creo que los juegos cambian muchísimo cuando juegas solito, cuando juegas con otras personas, en el juego en sí, y en la mesa, porque pues no tienes una referencia al rival, no puedes estar dando lectura a las intenciones, a las miradas, a los titubeos, entonces, pues todo eso, ya cuando eres sensible, en este mundo del disfrute, insisto, de las partidas, juega, entonces, por eso no puedo ser tan tajante, con, con decir, ya lo quemé, o ya, ya lo gasté demasiado ese juego, no se las creo del todo, ¿no? Ahí, ahí cuestiono un poquito. Sí, estoy de acuerdo con, todo lo que dijiste, siempre y cuando, no involucre, problemas con el diseño mismo, porque estamos de acuerdo, que todos, al menos tenemos como algún jueguito, que hayamos dicho, este sí le faltó un poquito de testeo, en XYZ, y ahí es cuando tengo mi conflicto, de que digo, ok, este a lo mejor de cinco jugadores, nada más lo pusieron, porque son tercos, y que quieren tener cinco jugadores, cuando en el juego, está perfecto cuatro, o demás, o jueguitos que te dice, bueno, y entonces para dos, está toda esta otra variante, que te tienes que aprender, y así como, ok, entiendo que me estés dando la opción, de poder jugarlo, a dos jugadores, pero entonces, este juego no estuvo pensado, para dos, y lo estás adaptando, para que ahora, sí, en la caja se vea más bonito, de dos a cuatro, en vez de que diga, de tres a cuatro, y entonces por eso, también aplaudo mucho, cuando se nota el testeo, en el mismo juego, por ejemplo, hace poquito, salió el juego, de deal with the devil, tratos con el demonio, de CGI, en el cual la caja te dice, este es de cuatro, y fin, y mucha gente ha dicho, oye, pero pues puede ser tres roles, no, es de cuatro, fin, y prefiero eso, sí, 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 y prefiero eso, a que me digan, ah mira, es de dos a cuatro, cómo se juega de dos, ah pues tienes que simular, otros dos jugadores, a ver, entonces no es, a mí me pasa, los bots, ahí tienen un, este, muchísimos aliados, y muchísima gente, que los patea los bots, perdón Narciso, adelante, no te acuerdas, a mí me pasa, el tema que dice Josh, pero con la experiencia, con otros jugadores, porque aunque yo tenga ya años, jugando juegos de mesa, y entre comillas, jugando juegos de mesa, porque no este, que estoy todos los días, ahí en, tablero, 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 reborándome manuales o juegos, que más quisiera yo, verdad, pero, por ejemplo, hay un juego, que me regalé de navidad, y que se lo comento mucho a Josh, es el juego de League of Legends, no sé si lo conozcas, Mario, el juego de League of Legends, Mets vs. Minions, bueno, el videojuego, pero el juego de mesa, no, ajá, bueno, el juego de mesa, existe un juego de mesa, que es tipo legacy, o no sé si, que me desmienta Josh, que yo ya lo jugo, no, no, es campaña, para mí, un juego legacy, es un juego que no puedes volver a jugar, y que hay cambios permanentes en el tablero, o sea, aunque lo puedas volver a jugar, hay cambios permanentes, que ya no se pueden deshacer, para mí ese es un legacy, y una campaña, este, es un juego que, pues sí, vas por escenarios, pero lo puedes resetear, para que todo esté otra vez, por eso, el Ticket to Ride, que me digan que es, que es Ticket to Ride Legacy, y que se puede resetear la campaña, no me cuadra, me conflicto un poco, yo digo, nada más le están poniendo legacy, porque están usando la palabrita, pero bueno, ya, se acabó mi, mi terapia aquí. La introducción, ya te pones amigo, bueno, yo te citaba, porque lo hemos hablado, tengo ese juego, y me dice Josh, a cuatro, no lo juegues a dos, ni a tres, la experiencia del juego es a cuatro, es que yo no tengo con quien jugarlo, o sea, nada más lo jugaría con mi esposa, ¿verdad? El juego, entonces también, eso me conflictúa un poco, porque yo me baso también, en la experiencia, de los que ya tienen el juego, y que lo saben, por ejemplo, yo me quiero conseguir, el juego de tapestry, Pero me dicen, es que a dos no jala, y es que a dos sí, entonces me digo, hasta no tener una, pues ver foros, o ver una información del juego, aunque la caja, como dice Josh, diga a dos, tal vez no funciona, y ese es el número, a que muchas veces juego, los juegos de mesa, este, y en cuanto al asombro, y perder el asombro de la biblioteca, no, yo en contra, al contrario, estoy redescubriendo muchos juegos, que tengo en la biblioteca, hace poquito jugué dos por primera vez, y me encantó, y concuerdo, que ese juego a su máximo, es la gloria, no sé a dos, porque es un juego de aire control, entonces no sé, si a dos funcione tan bien, como a lo mejor funciona, a cuatro, con ese esmero, y con ese deseo, de las personas que tienen en sus ojos, de quitarte las cartas, o bajar primero, su colección de cartas, para agarrar una zona, o utilizar un efecto de algún, este, de algún monito, pero sí, me encantó, yo al contrario, estoy redescubriendo los juegos, tengo, te digo, tengo muchos juegos en la antilodoteca, por estrenar, Ednos fue uno de ellos, que lo estrené la semana pasada, chula de juego, yo no sabía, de lo que me estaba perdiendo, y es que tengo muchas cosas, de las cuales me estoy perdiendo, pero pues, la estoy sacando poco a poco, entonces dije, no, yo al contrario, me maravillo con las cosas, y hay cosas que me decepcionan, por ejemplo, este, hace poquito también, fui a, bueno, tengo un juego ahí, que no me acuerdo el nombre, del juego, para que veas que tampoco me causó tanto impacto, pero no me, no me causó ese, como que guau, es como que dije, hijo eso, siento que, fue mala compra, ¿verdad? Pero es una, es una decisión, es un punto de vista personal, digo, a lo mejor no fue mala compra, a lo mejor es muy buena, a lo mejor ese juego a mí, ya no me llena, como dices tú, pero, pues sí, yo lo que me pasa, es que al contrario, estoy redescubriendo, maravillándome, con cada cosita, que sé que ahí está guardada, esperándose a estrenarse. Pero di el nombre del juego, para decirte por qué estás equivocado, voy a preguntar también. Ah, el Ten, amigo, el Ten. No, estás equivocadísimo, ese juego es, muy divertido. Sí, hijo eso. Subastas, set collection, no, ¿qué más quieres? Fíjate que de subastas, el que más me ha atrapado, es el for sale, es el for sale, no he jugado el Modern Art, que también tengo muchas ganas de jugarlo, que también es de subastas, este, y el que también es jugado de subastas, fue el, no sé si es una mecánica de subastas, George, tú demelo tienes, Nightmare Production, sí, ¿verdad? Sí, es completamente subasta. Ay, me encanta, estoy enamorado de ese juego. Pero Ten, dije, hijo eso, ah, tenía que darle más partidas, o sea, lo jugué dos veces, y dije, ¿y? ¿De cuántos jugadores lo jugaste? A tres, amigo. Pues, de tres se jala bien, para mí, para mi gusto. Igual de cuatro, a lo mejor lo disfrutas más, con las subastas más entretenidas, pero, pues tendrías que probarlo. Es que también, fíjate que, lo que pasa es que, nuestra amiga que estaba jugando con nosotros, como que venía, venía de la playa, venían todos acalorados, y pues ya teníamos la mesa puesta, y yo tenía ese juego, y dije, vengámonos a jugar, y pues, eh, como que no le echó tanta injundia al juego. También eso, eso es otra cosa, ¿no? Hay veces que, por muy bueno que sea el juego, hay algunos jugadores, que te lo pueden matar. Y no me refiero a que te rompan el juego o algo, sino que te matan la experiencia, ya sea porque no están prestando atención, que ese es otro de los enemigos de los juegos, cuántas veces no han tenido alguien ahí en el celular, ya es tu turno, ah, perdón. y típica pregunta de, ¿y qué pasó? Y, ay, ¿a poco es mi turno? ¿A quién le va? Entonces, sí, hay veces que algunos juegos mueren por culpa de los jugadores, y no por el mismo juego. Es que muchas veces, o sea, el mood tiene que ser adecuado, y eso no lo sabes hasta que estás a media partida. Este, ha pasado también de que empiezan a jugar a las, a las prisas, ¿no? Porque a lo mejor, eh, y he escuchado hasta comentarios, ¿no? De que le cierran el local, o le cierran la tienda, o el board game café. Entonces, híjole, pues, eso también juega a la hora de calificar, o de intentar apreciar, si te gusta o no un juego, o sea, son muchísimos factores, y yo insisto, y siempre voy a defender, no son los juegos, o sea, el 90% de las veces, es o el entorno, o la oportunidad, o el mood, o algún detalle, ¿no? Sí, 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 estoy completamente de acuerdo, es muy contada las veces en que puedes decir, ¿sabes qué? Este juego sí falló precisamente por tal y tal cosa de diseño, o no sé qué. Y muchas veces de tus malas experiencias, van a ser de que, ah, es que no la entendí, ah, es que se tardaron mucho tomando sus decisiones, ah, es que, pues, según yo se rompió el juego, y te das cuenta que, pues, leíste una regla mal, ¿no? A mí, una de las cosas que más me mata la experiencia de los juegos, y no en el sentido de que termine diciendo, che, no me gustó el juego, sino que se me hace pesada la partida, es esas partidas en donde, te enseñaron el juego, pero a cada rato están, cheque y cheque el manual, cheque y cheque el manual, híjole, cómo me, me mata a mí la experiencia eso. Ah, entonces ya no te voy a invitar, invítame a jugar cosas que ya te sepas jugar, a veces es muy fácil recordar todo, a veces, es que hay juegos que tienen muchas minreglas que le llaman, este, y son tan complejos, no complicados, complejos, que es imposible que domines cómo está perfectamente la interacción en ciertos momentos, y un, por eso hay, hay incluso hojas de referencia, exacto, y hacen muy buenos resúmenes, sí, sí, eso es responsabilidad, o sea, si sabes que tu juego es complejo, tienes la responsabilidad de darle un acceso rápido a las cosas que más sabes que cuestan trabajo, y ahí es donde se nota que tan plate testeado fue el juego, las hojas de ayuda son una chulada cuando están bien hechas. Cuando están bien hechas, aquí lo que hacemos, y ya lo he comentado aquí, es que en todos los juegos, te vas a encontrar una o varias hojas impresas, con unos muy buenos cuadros de referencia que hace la comunidad, cuando se carece de ellos, o que simplemente que a pesar que hay buenos libros de referencia, hojas de referencia, o manuales, esa pequeña llavecita, ese cuadrito llave que te están, que te están regalando usuarios de BGG sobre todo, híjole, la puedes tener ahí, y en cualquier momento rápidamente la tomas, y saber cómo estaba, ah, perfecto. Yo te pongo un ejemplo, uno de ellos fue este de Scoville, en donde por más que le buscaba yo las hojas originales de los cruces, de los colores, híjole era bien complejo, sin embargo encontramos una en donde pum, se te abre la mente por la manera como está estructurada, dices ya, ya está, entonces tienes ganas, o sea, cuando tienes realmente el deseo de aprenderlo, tú le buscas y dices, a ver, echemos un lente, a ver si por aquí, por allá, lo desdoblas y se acabó. Fíjate, hace rato decía Narciso acerca del tapestry, y me regreso a este, ah, sí, yo quería decir ahí que quien le dijo que no funciona a dos le mintió, pero bueno. Sí, pero hay que estar de acuerdo ahí en que, cuáles son las razones por las cuales puede funcionar o no. Aquí yo traigo un pleito con ese juego, y es que todas las civilizaciones dentro de su asimetría, están bien locas, o sea, incluso por ahí ya hay, hay muchas, no erratas, sino complementos o documentación complementaria, que te permite aclarar cómo está la onda con las, con las diferentes civilizaciones. Tache porque no viene de origen, Tache porque no las han metido en las expansiones, a pesar de que... No, ahí sí te voy a detener, ese último Tache, en la última expansión, aparte de lo que... Sí, ya sé, ya sé, pero tú me dijiste Tache porque no viene de inicio, estoy de acuerdo, Tache porque no lo han metido en las expansiones, ahí sí no... No, ya se convirtió, ya se convirtió en un argumento por la cual están diciendo, ah, sí, ya cómpralo ahora sí, güey. No, porque está gratis el PDF, el PDF está gratis. Perfecto, ese sí me lo voy a bajar. también déjame terminar. No, si no dejé terminar, Jamie, cabrón, no te voy a dejar terminar. No, no, o sea, dices que el Tache porque no está, pero sí está, o sea, en la última expansión viene el compendio, que finalmente Jamie dice, sabes qué, mi juego no es para que sea cuatro hojas de regla, es, nunca entendí por qué es su manía de que fuera cuatro hojas de regla, pero ya viene un manualito con todas las expansiones, con todas las aclaraciones y demás, y te digo, puedes conseguir ese PDF sin problema. Conozco el, este, la imagen porque hasta en la portada lo presumen, no recuerdo textualmente qué es lo que decía, pero decía, ahora sí, incluye un, ay, güey, fíjate, ahora sí, está bien, pues no, ya no, güey, adiós. Es un juego, ¿sale? Que es muy atractivo, es un juego que está muy padre, es de avanzar tracks, punto, y te la pasas bien, tan, tan. Cuando yo vi la segunda expansión, me gustó el, el, el hecho de que fueran elementos que tú le puedes meter gratis, ¿no? O sea, pum, 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 ahí está, más civilizaciones, más de esto, bla, bla, bla. Empecé a tener dudas cuando me pusieron ahí algunos elementos de reemplazo, dije, ah, cabrón, en cualquier momento donde tú me estás metiendo un elemento de reemplazo, es porque algo no andaba bien, sale, lo dejé pasar. Y en esta segunda expansión, yo dije, no, pues ya, empecé a echarle cuentas y dije, no, ese juego no vale esa cantidad de lana. En eso sí estoy de acuerdo, no es un juego de, de lo que cuesta, está muy subido de precio en especial por las miniaturas que también hay gente que tiene sus, sus conflictos con ellos y es una de las cosas que no entiendo. O sea, cuando salió ese juego, Jamie lo primero que dijo, yo quería hacer un juego de 100 dólares. Ajá, pero 100 dólares en el sentido de lo que te va a ofrecer el juego, 100 dólares en el sentido de los materiales o los componentes es lo que va a hacer que cueste. O sea, no sé, nunca, nunca entendí por qué él estaba, con ese argumento de yo quería hacer un juego que costara 100 dólares. Yo creo que también es porque, pues obviamente los años de experiencia te dicen que cualquier publicidad, buena o mala, pues termina siendo productiva para tu negocio. entonces ese y otros juegos de ese editorial siempre están por las razones incorrectas casi siempre en la boca de la gente. Entonces, pues ahí ya tengo cierta reticencia. no es el caso de libertaria que realmente me sorprendió para bien como ya lo comentábamos y de otros tantos. site me gusta mucho y digo todo todo bien entre comillas el comentario iba para Narciso. pero lamentablemente es un juego y tienes que jugarlo ya para que te quites las arañas de la cabeza. ahí está la invitación Narciso, dale tres vueltas y inmediatamente vas a verlo. Okidoki. Okidoki. Y en este momento estoy entrando en la página donde compro juegos para añadirlo. Y me la traigo con todas las expansiones de una vez. De una vez. De una vez. Sí, sí, sí. Para entrar batallando. La verdad es que es una misión cumplida. Sí. No, Tapestry es un juego que a mí me gusta muchísimo. Sé todos los problemas que tiene, pero aún así lo disfruto bastante. Sí, esa partecita, esa gratificación constante de subo en este track, gano algo, desbloqueo esto, gano algo. Me gusta muchísimo. Pero tengo que conseguirlo en español, amigo, para ver cuánto... ¡Ah! Ya empezamos. Ya empezamos ahí. No, no. Lo va a conseguir el video normal. O sea, no pasa nada. Te vas a conseguir... Te va a costar lo de tres Tapestry, ¿no? Pues ya. Sí. No, no, no. Claro que no. O sea, también tengo sentido común. No soy rico. Pues 500 juegos, tres colecciones. No lo sé, Narciso. No, amigo. No, no, no. Claro que no. No, cállate. Tuviera mi propia mesa de juegos, amigo, pero no. Juego en el suelo. No es cierto eso. Sí, yo tampoco se lo compro. Jajaja. Jajaja. Y si es así, hacemos un... Un Kickstarter para comprarle una mesa. Aunque sea las de esas de corona de metal. Jajaja. 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 De corona. Sí, es muy padre esto de... De poder generar cierta... Cierta discusión. Bueno, a mí me gusta mucho, a pesar de que... De que aquí parecería que a veces es pleito casado, o de que es descalificación, o de que es... No. O sea, es muy padre poder platicar acerca de los juegos en un plano desde el punto de vista de comprador. O sea, como jugador, pues creo que tenemos las cosas medianamente claras todos. Pero como compradores es muy variable y es bien definitivo. O sea, pues tenemos lana distinta, muchísima gente. Hay gente que ojos cerrados dice, voy, ¿por qué? Porque pues sí. Y otros, pues que no lo tenemos. O sea, híjole, tienes que andar ahí buscando la oferta, el momento, la oportunidad. Y después aún así, pues te resbalas, ¿no? Por algunas, como decía Narciso, mala inversión. O mala oportunidad de poder hacerte un juego. Entonces siempre va a estar ahí. Pero, pues al final de cuentas, es un problema. Y ahorita estamos enlistando esos problemas que tenemos para llevar un juego a la mesa, ¿no? Y qué bueno que salió. Juega eso también. En definitiva, claro que sí. Lo voy a jugar. Y para comprar juegos, sí. Haz de cuenta que es de oportunidad y de momento. Y también de situaciones. Normalmente yo en las madrugadas, pues me duermo un poquito tarde, ¿no? Por mi cuestión de mi trabajo. Y resultó que un día se fue la luz. Entonces, pues no podía dormir por el calor que se hace aquí, ¿verdad? Aquí en la ciudad sin abanico o con aire. Realmente las noches son muy, muy calurosas. Entonces, pues me puse a ver ofertas de juegos. Qué más, ¿no? Qué más puedo hacer estando acostado y viendo el celular. Se me ocurren como 30 cosas diferentes, pero tú dale. Pero, amigo, no tenía ganas de estar moviendo el brazo. Eso no limita mi empatía contigo. No quería estar haciendo actividad o algo porque me iba a generar más calor. Y entonces dije, aparte, pues ya te imaginarás aquí mucho zancudo. Entonces, pues no, no quise estar haciendo mucho, mucho estarme moviendo o haciendo algo afuera. ¿Sabes qué? Pues voy a ver ofertas de juegos. Y me tocó la casualidad de que ustedes, pues no se estén enterados de un juego que se llama Planet Unknown, que está muy escaso. ¿Mario? ¿Mar? Sí, lo conozco. No, yo no lo conozco. Es el que tiene su Lazy Susan, ¿no? No conozco de autores. No, 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 aguántame. No, no, no. Primero, este... Espérame, te explico. Lazy Susan es el mecanismo rotatoria de una superficie. Es como un sistema de balines o de... No sé que lo hace, que puede estar accesible para todos los jugadores. Ah, mira, hasta ahorita entonces sé que se llama así. No, no lo cachaba. La mesita que gira. Ándale, lo que gira. Ah, bueno, fíjate. El frutero. No tengo ningún juego de ese estilo, fíjate. De rondel, como le llaman también, ¿no? No, no, ya no lo estás entendiendo, Narciso. A ver, vives en la frontera y no sabes que es un Lazy Susan. Me estás preocupando. No tengo ningún juego que se le parezca, amigo. ¿Cómo no? Te acabas de comprar el Planet Unknown, ese lo tiene. Ajá, es el primero, amigo. Es el primero. Esa cosa que pones en la mesa y que está girando y que le das vuelta. Eso es. Esa es una Lazy Susan y te venden muchísimos froteros y demás. Así vas a la hora de cocinar. Lazy Susan es la parte mecánica del dispositivo. O sea, no es un mecanismo del juego. Como decías tú, el rondel, no es una mecánica del juego. Es simplemente el principio físico, es el aparatejo, pues. Ah, ok, ya, ya. La ingeniería. No tengo nada de eso, amigo, aquí en el rancho. Discúlpame. Te lo debo. A veces me pongo a pensar si realmente no eres una mentira muy elaborada, Narciso, y no vives en la frontera. Claro que sí, amigo, vivo acá en la frontera. Pero no tengo nada de ese estilo. Por cierto, para los que no conocen la expresión, hace rato Narciso decía abanico. Un abanico es un ventilador. En algunas partes del país conocemos esos ventiladores de techos que hay, o de piso, que giran y que te avientan aire. Eso es un abanico. Porque también puede referenciarse al aparatejo que usas en tu mano, que es un pedazo de papel doblado con el que te soplas la cara, ¿no? Ese también es abanico. Entonces, es un ventilador. Bien, entonces, ya. Un ventilador. Pues resulta que estaba viendo, o regresando al tema, pues estaba viendo ofertas, ¿no? Entonces cayó la casualidad de que se me activa una campanita en la página de Miature Market, y se me ponen cinco de los planes de un abanico en stock. Ah, sí. Lo restockearon, papá. Ahí. Ahí los echaron. Ahí los que quieren que lo quieran. Pues no. Pues aproveché. Y dije, ah, pues bueno. Una gangas de madrugada, ¿no? Me salió muy barato, de hecho. Y dije, pues bueno, vamos a comprarlo. Estaba viendo videos y, bueno, no requiere tanto de idioma. No voy a batallar. Incluso si batallan, pues puedo traumar. No existe esa opción. Ese impedimento, pues bueno. Entonces, por eso agarré ofertas. O sea, es que como dices, para comprar juegos y como comprador es estar viendo, es estar echándole el ojo. O sea, qué padre. Qué padre que los que sí tienen el poder adquisitivo de poder comprar y comprar y comprar juegos de ser pedidos y pedidos y pedidos. Pues bueno, ahorita tenemos una facilidad enorme con Amazon, ¿no? Que veo que mucha gente le llega mucho, sobre todo ahorita que acaban de pasar las ofertas del Hot Sale, que mucha gente se acuario de juegos. Pues bueno, ¿verdad? Pero uno como comprador, pues sí andas cuidando la cartera también. Digo, tampoco... Qué sería padre, ¿verdad? Que los juegos crecieran en los árboles. Pero bueno... Técnicamente crecen. Técnicamente sí. O sea, son de los árboles. Pero no salen tal cual. Ya pintaditos con tus componentes, con todo, ¿verdad? No sé. A ver, voy a agarrar mi tapestre y lo voy a plantar en el jardín y les cuento qué pasó. No lo vas a hacer, por supuesto. No, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Pero sí, cuidar la economía. Ese es un tema también muy importante. Mucha gente, sobre todo aquí en la región, aquí en mi ciudad, no compra juegos de mesa. Porque ya me ubican a mí, que yo los tengo. Entonces, ¿para qué los compro si no los voy a jugar y no me voy a jugarlos ahí en el club? Entonces, sí. La compra-venta en esta ciudad está muerta. ¿Por qué? Porque no se interesan más. Se interesan más en jugar más que en tener un juego para sí solos. Y me lo han dicho, ¿eh? Me lo han dicho. O sea, yo cuando hago limpia de mi ludoteca es vender hacia el sur. Porque aquí en la frontera, si acaso Monterrey o si acaso aquí Reynosa, que lo tengo al ladito o algún compañero o camarada de Brownsville que lo quiera comprar, bueno, ¿verdad? Pero en sí, ¿no? O venderlos entre el grupo, ¿no? Aquí entre el grupito. Pero es muy, muy, este... A las 1500. Porque no... No, no... No tiene esa cultura esta ciudad. Vaya jugona. Por ejemplo, que lo he visto en Morelia. Que lo he visto en Ciudad de México. Que lo he visto en Guadalajara. En Monterrey, incluso. No tenemos esa cultura aquí. Entonces, pues, apenas se está sembrando el que haya comunidad y el que haya poder jugar. La compra de juegos está muy, 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 muy lejos de todavía de que se concrete aquí de que, pues, se hagan cambalaches o se hagan ese tipo de truques o negocios con los juegos de mesa. Oye, pues, ¿no quiero este juego? ¿Lo quieres? Sí, te lo voy a dar al precio. Ah, ven, ponéla a la casa. Ah, chido. No hay nada de eso aquí. Entonces, sí. Y tú estás alejando más ese escenario en el momento de que tú los compras. O sea... Exactamente. Si le enseñas a... No te... Ajá, sí, sí. Si te hacen por allá, busquen a Narciso. Sí. Enséñale a pescar a los hombres y comerán diario. Regálales un pescado y comen un día. Ah, no, no, no. No toda la comunidad es conmigo, amigo. O sea, yo tengo mi propio grupo. Existen otros grupos. Por ejemplo, algo muy chistoso, fíjate. Yo me junto a jugar de 9 de la mañana u 8 de la mañana en sábados a 2 de la tarde. Ese es mi horario. Y la gente del club va porque también tiene su propio horario. O sea, ya después en la tarde todos tienen sus cosas que hacer. Y hay gente que no va al club porque se reúnen las tardes. Ya con Chelita, ya Augusto con unas botanas, ya muy noche. Estamos hablando de 8 a 1 de la mañana que se ponen a jugar. 8 de la noche a 1 de la mañana que se juntan. Pues bueno, cada uno tiene sus espacios. Y no es el único club que existe, el mío. También hay más. Pero te digo, lo veo en diferentes... Y también son amigos míos. También son amigos míos. Pero lo veo mucho con ellos. O sea, tenemos un grupo aquí en la ciudad y realmente eso no pasa. O sea, no pasa de que alguien ande buscando un juego o que alguien haga una venta. Hay gente que vende juegos de mesa. Pero no hay esa compra. Al final me lo vienen ofreciendo. ¿Ya no lo quieres? No lo logré acomodar aquí. No, pues ya lo tengo. No lo quiero. Ah, está bueno. Pues ahí lo voy a vender en Mercado Libre a ver qué sale. O, oye, ¿tienes este juego? Es que me cayó algo en una venta. Sobre todo caen muchas cosas en Falluca. La Falluca, para los que nos están escuchando de otros lados, para especificar, porque creo que ha vendido demasiado modismo. La Falluca en sí es cosas que la gente compra de Estados Unidos y que las pasa para acá en pacas. La paca viene siendo como una bolsa. Pueden venir zapatos, ropa, juguetes, juegos de mesa, lo que sea, pero cosas de Estados Unidos. Y las venden a un precio, pues, muy barato. Hace poquito encontré Ticket to Ride en 100 pesos, un Ticket to Ride de Europa, y una Azul en 50 pesos. O sea, unas gangas. Pero nadie las conoce y no las compran. Entonces, pues, yo luego, luego de él pitazo. Oye, hay aquí un juego al que lo quiera comprar, ¿verdad? A mí no me molestaría, bueno, sí me molestaría tener ese juego, porque es algo más que ocupa la biblioteca. Que alguien más lo disfrute y ya, luego, luego van, ¿no? Este, pero tal cual el comercio fomentado entre jugadores y que hay una comunidad de compra-venta y para que también otros jugadores nuevos puedan conseguir juegos, pues, no. No existe. Más que nada es también, oye, te lo compro. Sí, date. Ahí está. Listo. Oye, ¿todos tus juegos están enfundados? No, 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 no. Nada más los que se ocupa, que se barajen mucho. Así se empieza, así se empieza y después terminas cayendo. No, 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 no. Así me decías, jamás voy a enfundar. Y ahora, sí, yo, así les digo a todos. Volvemos al principio del podcast, amigo. Lo estoy enfundando por mera necesidad. La humedad me está poniendo los juegos. Así se empieza. Saludos también a Gerardo Farías, que decía que jamás iba a enfundar y ahora me pregunta cuántos de cuáles necesita conseguir. Así que, sí, yo sé que así empiezan y acaban pasándose al lado oscuro eventualmente. Y si tú dices no en fondo, lo que debes de decir es no en fondo todavía. No en fondo, no pinto, no pinto, no tengo tokens en moneditas, en guardamonedas, como acá mi estimado. Este, no. Yo a lo que voy es que si el juego requiere mucho de barajearse, sí, porque al final se van a desgastar. Y al final hay juegos que ya no lo vas a encontrar. Me pasó el caso de Living Force, que se me estaba desgastando, lo presté. Y sin mi caso, obviamente, porque me dijo que ahora, no, una, dos, tres veces lo voy a jugar. Lo jugó tanto, lo jugó tanto que me lo desgastó. Y compré otro, le regalé ese, compré otro y este le enfundé para tenerlo ahí enfundadito. Y bueno, si lo voy a jugar y como sé que es de mucho barajeo, pues venga, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no voy a enfundar un Avis. No voy a enfundar otro juego que te quiera cartas. Por ejemplo, no voy a enfundar un Shitty from Nottingham. No te voy a enfundar otros juegos que sé que a lo mejor, un Call Express, que no van a salir mucho a mesa. Pero tampoco siento esa necesidad de que tengan que enfundarse, porque no se van a jugar tanto. Pero tampoco tengo la necesidad de enfundar un Sushi Go, por ejemplo, porque sé que es un juego que a lo mejor no requiere de fundas. Está muy barato que lo puedo volver a conseguir, hombre, no pasa nada. Pero también eso tiene que ver, o sea, si el juego está caro, y pues bueno, pues tengo que cuidarlo, ¿no? Porque obviamente no tengo una tarjeta sin límites. Pero si el juego es caro y difícil de conseguir, o que está all of stock en estos momentos, pues sí, lo infundo, ¿verdad? Para cuidarlo. Pero es meramente, Josh, te lo repito, mera necesidad de cuidarlos. Y mira, yo lo voy a repetir otra vez, porque sé que ahorita no te está entrando en la cabeza, pero en unos meses, quizá en un año te va a hacer clic. Así se empieza. No, 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 no. No enfundo, no pinto, no nada. No tengo esos toques. Es más, hasta los que pintan miniaturas, yo creo que también te van a decir, así se empieza. Fíjate que me han intentado decir, pinta, pinta. No, mi amigo, no, no, no. Para el arte plástico, artístico, pintura, no, mi amigo, soy malísimo. O sea, a mí ponme la música, o sea, todo lo demás, todas las artes plásticas manuales, soy malísimo, no me sale. Lo intenté cuando estaba chico en un club de pintura, este, que pintaban esculturas de yeso, no, mi amigo, no, 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 me dio pena. No, no, no. O sea, incluso también cuando pinto ahí con acuarelas, con mi sobrina, no, no, no. O sea, yo siento que no, amigo, no tengo esa facilidad. Yo prefiero que el juego esté bonito con alguien que sepa. Alguien que tenga esa habilidad y esa visión que yo no tengo, y que me lo deje bonito y presentable. Y pago por ello, pago. Mejor pago por ello porque, pues, voy a echar a perder un juego y luego... Luego se me va a olvidar que ahí está el juego sin pintar o mal pintado y hay que volver a lavarlo. Y ahí voy a estar con el cepillo y con el jabón quitando todo lo que hice porque, pues, ¿sí? Yo quiero saber qué clase de pintura usas para que se te quite con cepillo y jabón. Pero te digo, no sé, no sé, o sea... A lo mejor ese es el problema, Narciso. Es un decir, amigo, es un decir. O sea, yo no sé de pintura. Lo que voy es que, no, o sea, no me atrevo, no me atrevo a pintar, o sea, no, no, no. Es algo que realmente se lo dejo a los que ya tienen práctica y ya tienen sus pinturas acá chidas y saben comprar de las buenas y saben que sus métodos y sus... ¿Cómo se les llama? El aerógrafo y todo lo que tienen ahí. Que es bien bonito. A veces a eso se dedican y eso es su pasión. Me da más satisfacción cuando te llega un producto así. Hace poquito me andé a pintar mis miniaturas del Riders Infinity, que quedaron muy chulas, pero es porque mi amigo que aquí pinta, que él pinta su... Fíjate, él tiene pintado todo su... Es fan del Señor de los Anillos, entonces tiene casi todos los juegos del Señor de los Anillos de miniaturas. Entonces los tiene pintados bien bonito. Píntamelo, amigo. Y sí, lo hizo, ¿verdad? Y le quedó chido, pero es un tema apasionante. Les hizo sombra, les hizo cabados chidos. Yo en mi vida, amigo, los imaginaba así. O sea, para mí era comprar una pintura abajo de esas blancas y pintarle el sombrito blanco al loakerito y pintarle de carne a lo que sería sus manitas y ya, o sea, no me imagino, amigo. Ya, la respuesta fácil es metalizarlos. De que nada más échale... Nada más crómalos y ya, se ven bonitos. Trabajo en una empresa que es de automóviles y hay unas metalizadoras. Espérate que me he tentado, me he tentado a llevar todas mis miniaturas y meterlas en el metalizador y así como queda, ingeniero. No pasa nada, así dámela. Así como queda. Va a quedar chidas. Vamos el imán. Te voy a decir lo que luego me dicen. Tú nada más échale un wash. Sí. Así le llaman, ¿no? Wash, nada más a ciertas técnicas. Sí, el colorcito que le da como que la sombra, que resalta todos los detallitos. Que de hecho... Bueno, Narciso, para que me entienda el wash, el wash es como quedarían las minis, como las de Mechs contra Minions, los Minions, ahí que son grisecitos, pero que tienen como pinturita negra en las orillitas. Ah, ok. Ok. El wash dice. Sí, sí, sí. Y luego fíjate que también este... Ah, esa parte del cuidado de los juegos, que ahorita estamos hablando de las micas y demás. O sea, luego hay gente que no tiene el cuidado con ellos y también es un impedimento para que quieras jugar con esas personas. Ya, ya ha habido una ocasión. Ustedes ya han tenido así una experiencia de decir, ni madre, no lo saco porque ya llegó fulano. Yo sí. En una ocasión estábamos jugando un juego de cartas y yo así, pues tranquilo, ¿no? Viendo cómo todos tenían las cartas. Obviamente, pues todas están infundadas en mi caso. Volteo y esta persona... Híjole, yo sé que han visto así de que agarran las cartas y las hacen Pringles en su mano casi, casi. Así, pero te juro que la carta dejó de ser recta y era una U completamente... Obviamente no dije nada en ese momento, pero jamás se ha vuelto a jugar juegos de cartas con esa persona. Fíjate que eso es mucho de etiqueta lúdica porque tienes... Obviamente, cuando invitas a jugar a personas... Yo lo que hago, y es que también tengo un grupo familiar, a mis hermanos, tengo la fortuna de que mis hermanos y sus novias y su esposa han entrado al hobby. Entonces, pues cuando nos reunimos a jugar, que rara ves, pero que pasa, pues ellos saben... Ellos son de que sobres papitas, traete un paquetazo, traete esto, traete lo otro, la salsita y no puede faltar la cheva, no puede faltar, en caso que ellos toman, y pues la coquita o así, ¿no? Y te digo, ok, no pasa nada. Yo lo permito, ¿ok? Ellos saben el valor de mis juegos porque me han regalado juegos de cada que es mi cumpleaños. ¿Qué quieres del Amazon, no? ¿Qué quieres de acá de una tienda? Ellos saben lo que cuestan. Entonces me dicen, pues bueno, o sea, ponemos una mesita aparte, los vasos de agua y todo van abajo, si hay que agarrar una carta, pues hay que limpiarse la mano, comer con una mano y la otra tenerla libre. Ellos entienden, ¿verdad? ¿Qué pasa? O el valor que tiene el juego y el valor que la persona le da al juego. ¿Con el club? No, no pasa eso. Primero comemos. Nunca faltan los tacos de barbacoa, los tamalitos, nunca falta el champurradito en la mañana y antes de ponernos a jugar siempre se come. Si la persona llega tarde porque pasa, oye, te encargo unos taquitos y llega tarde, él come apartado, termina de comer, nos de jugar, ¿no? Termina de comer, depende de la mesa que se siente y ya, se lava las manos y a jugar. Así es como funciona. Tengo la fortuna de que nunca he tenido un problema de un dedos de cheto, nunca he tenido un problema de que alguien tire un vaso con el codo sobre la mesa y se riegue el agua o la coca. ¡Jamás! Yo sí he tenido ese último problema y ¿sabes qué salvó el juego? Las micas. ¿Qué salvó? Punto a favor de las micas. La mesa no, ¿verdad? No, no, no. Si es de paño, la mesa sí se... ¡Uf! No, es horrible y más si es del paño que se... o sea, que ya lo pegaste a la mesa. ¡Uy, uy, uy! Es así. Mejor jueguen con los... Mejor jueguen con los vasos abajo. Mejor. Sí. ¿Pero pues tú cómo le haces si dices que no tienes mesa y que juegas en el suelo? ¿Pues cómo? Ah, claro que tengo una mesita, amigo. Una mesita blanca. Una mesita blanca y ahí jugamos. Y a veces jugamos con mesitos de la coca. ¡Ja, ja, ja! Aquí, Mario sí es completamente anti-alimentos. ¿Sí, Mario? Pues sí, ya más... Pues ya nos hicimos más o menos iguales. Te digo que... Nuestro Exploring Kittens ya está todo naranja en las orillas. ¡No! ¡No! Entonces ya se enfundó y ya está bien otra vez. Pues ni modo. Luego, luego se ve las que son de expansión y las que no. ¡Ja, ja, ja! Sí, el base ya se ve todo naranjoso ahí. Pero es por uso o por comida, ¿no? Es por comida. No, no. La verdad es que nunca comemos jugando, pero por uso, pues sí, ya. Ah, es normal. Es normal que se te empiecen a amarillar. Es normal que se te empiecen a hacer así. Yo tengo muchos juegos ya viejitos de ese índole de cartas. Por ejemplo, un Dixit. Pero tengo con chorromil expansiones ahí que las cartas están amarillentando. Y bueno, pues para eso... O sea, es un entender que el juego ya se usó, ¿verdad? Ya el juego me gusta. Es por uso, así es. Ajá. Sí, pero no. Tratamos de no comer, ¿verdad? Tratamos de no comer. No, no, no. Sí, de repente una botanita. Pero no, con el cuidado de tener las manos limpias. Y sí, cuando llega la hora de comer, pues hay que comer, ¿no? O sea, nada que ver con el juego. Sí, y es una cosa que acá... Yo trato casi siempre cuando voy a jugar a alguna casa ajena, sí pregunto reglas o cosas así, ¿no? Así de... Oye, ¿aquí comen? ¿Aquí toman? Ya. Entonces, si te das cuenta, o sea... Hay veces que te dan una mesita aparte, hay veces que ponen inclusive la botana en otro punto de la casa para que si vas a comer, pues te tienes que parar. Entonces ya... Así vas entendiendo. El problema también, y creo que ya lo habíamos discutido en algún episodio, es que mucha gente nueva y escucha juegos de mesa y asocia el... Ah, puedo ir a Comercial Mexicana, a Chedraui y demás, y por 300, 500 pesos te lo compro. Entonces así como... Ah, tranquilo. Si algo le pasa, te lo pago o te lo compro de nuevo. Y no entienden que, pues... Primero, no son tan baratos. Segundo, muchos de esos juegos de repente ya no son tan fáciles de conseguir. Y tercero, de todas formas, o sea, son tus bebés. O sea, si yo agarro a tu hijo y se me cae, no te puedo decir, oye, ahorita te lo compro, o te traigo otro, ¿no? ¿De qué color lo quieres? Pues también, no, no manches. Pero... Pero sí, es más que nada por esa cultura que hay todavía alrededor de los juegos de mesa en la gente que no los juega tanto o no los conoce. Fue muy radical tu comentario. Este... Alguien pudiera pensar que incluso es exagerado, pero no, o sea... Sí hay un... Está implícita una... Una dificultad en conseguir tu juego. Este... El mantenerlo, el tenerle un espacio, el aprender las reglas, el que lo puedas jugar. Entonces, sí, en muchos sentidos tienes razón. O sea, no es un pedazo de papel, como pudiera pensar la gente. No es ser la mejor que un bebé, pero sí entendí lo que quisiste decir y que espero que los demás lo hayan entendido. Porque... Y si no lo entendieron, pues nada más con que se queden con que jamás me deben de dar un bebé, no hay problema. Así de sencillo. Ok. Aclaración hecha. Ay, ay, ay. Enfunden a sus bebés, ya saben. Sí. A mí me pasó, mira, yo voy a platicar una anécdota aquí. Ah, ¿se te cayó un bebé? No, 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 no. Casi me lo descuartizan, amigo, que fue lo peor. Ah, a tu juego. Ok, ok. Ajá. También a mis juegos les digo bebés, pero no... Es en el sentido de que pues les tienes cariño, hombre. Vaya. Entonces pasó que a mí me invitaban... A mí me invitaban mucho a unas convenciones. Aquí se hacen las convenciones de anime, ¿no? Las que vienen actores de doblaje y hay cosplayers y demás, ¿no? Todo lo que es el producto allá. Pasa que nos invitan como club antes de la pandemia a esto de las convenciones. Y bueno, vamos. Yo tenía otro club antes del que tengo ahorita en un museo, pues había un club poquito más grande. Este... ¿Qué pasa? Que vamos... Pues nos dice la convención. Nosotros no nos hacemos responsables. Si a ustedes se les pierde una pieza, ustedes están viniendo a generar comunidad, ¿verdad? Y se les da un espacio gratis, se les da las mesas y las sillas, pero como convención no nos hacemos responsables de si a ustedes les falta un componente al final de la jornada, o que dure el evento, o que si alguien se extravió un juego. No nos hacemos responsables. Ok, perfecto. Pues llevamos juegos que sabemos que podemos recuperar y que sabemos que, pues, es fácil, ¿no? Este... A un amigo se le ocurre llevar el Super Union Explorer. No sé si lo conozcan. Sí. No, yo no. Es... El que tiene los monitos chivis, ¿no? Ajá. Es un Union Crowder de monitos chivis con muchas expansiones. Bueno. Se le ocurre llevarlo y pasa que empieza a jugar con niños. O sea, al momento de que los niños vean las miniaturas... Las miniaturas no están pintadas ni nada. Vean las miniaturas, pues los niños les... Pues son monitos, ¿no? Los niños dicen, pues son juguetes. Quieren los monitos. Porque están bonitos, ¿verdad? Entonces, pues resulta que mi amigo, pues, estaba jugando, ¿verdad? Y al final de la... Al final cuando ya se iba a ir la persona, uno de los niños, este... Pues se va, ¿no? Al final del evento regresa con el papá y el papá muy apenado le dice... Ten... Le da tres figuras a mi compañero de su juego. Mi niño las traía en su pantalón. Entonces... Y... Y ese juego era mío. ¡Ja, ja, ja! Ahí lo tengo. Está completo. Ahí hay tres errores. El primer error es llevar un juego de ese estilo a una convención donde va... No sabes ni qué tipo de gente va a ir. Segundo error. ¿Por qué te pones a jugar con niños ese juego cuando no es para niños? Más que por cómo se ve. Y el último error... Yo entendí que el niño se lo robó, ¿no? No, pero porque estaban jugando. Y el último error es... Pues esa sí es culpa de la educación que se le da a ese niño. ¡Ja, ja! Así... ¡Ah, sí, sí! Así pasó. No sé, mi amigo, por qué le dio por ese juego, ¿verdad? En ese momento... Pues ese es mi juego, ¿verdad? Y le dije, nada más cuídamelo bastante. Él lo que estaba haciendo, como no había tanta gente, no había tanta gente en la mañana, estaba leyendo el reglamento. Porque teníamos previsto que ese juego lo íbamos... No sé si le íbamos a hacer un video en el canal o no sé si le íbamos a hacer este... Si le íbamos a jugar la partida. No me acuerdo. Pero él era el encargado de leer el manual y leer todo y echarse y chutarse el cerrado y todo. Porque le gustó, ¿verdad? Pero no sé por qué lo llevó. Y sí, me medio enojé porque dije, bueno, ese juego no es nada barato. En ese tiempo me costó 76 dólares. Le digo, pues no es nada barato, ¿verdad? Pero sí, me ha pasado. O sea, también de que se te roban las cartas, ¿no? Me pasó con un love letter ya viejito que teníamos de Hora de Aventura. Ese love letter era del grupo y se lo terminaron robando en una convención. Entonces dijimos, hijo de eso. Y no fueron niños, no fueron niños. Fueron personas pues ya grandes, ¿verdad? Ya que entendemos, ¿no? Este... Y pues sí, se lo llevaron. Y pero... Nada más ese tipo de situaciones he tenido con... Por eso sí, te digo, es el valor que le dan... A lo mejor las personas cuando van iniciando no saben. No saben. A lo mejor no es lo que me haya costado. Ese es lo que significa para mí. Tengo un taquenoco que ustedes van a decir, ¡Ay, taquenoco! Es un juego que podemos conseguir donde sea, ¿no? Pero ese taquenoco para mí significa mucho porque fue el primer juego de mesa que compramos en pareja en un viaje mi esposa y yo cuando éramos novios todavía. Entonces sí, es como que ese valor le tengo. Si a ese juego le pasa algo, sí me enojo. O sea, sí, sí, sí empiezo a echar rabieta porque sí es un juego al cual no es que lo que cueste porque a lo mejor puede estar barato. Es el valor que yo le tengo a ese juego. Ya han salido, ya es la primera edición, ya ha salido la segunda edición y podrán salir más ediciones del taquenoco y yo siempre preferiré esta. Por el amor que le tengo a él al juego. Ni modo. Voy a cancelar la compra. Te iba a regalar de cumpleaños el taquenoco de madera así gigante pero ya dices que no entonces lo siento. A ver, amigo. Pasa que cuando te ganas en giveaways, yo le entro mucho a los giveaways en Instagram. No sé si ustedes le entran, pero yo sí le entro mucho porque he tenido suerte. Mi esposa se ganó un mid-down antes de que llegaran aquí las copias. Se lo mandó Elena de Geek&P y he ganado también... Ah, ganó un taquenoco. Fíjate. Ganó un taquenoco segunda edición y tal cual. Así como llegó un amigo de aquí de la localidad dijo, yo lo quiero, amigo. ¿Cuánto me lo vendes? Ya nos arreglamos. Entonces... Pero un regalo, claro que se acepta, amigo. O sea, yo tengo juegos regalados que jamás, jamás los voy a vender. En su caso, los voy a regalar. Yo no les voy a tener como ese tipo de sacarle un beneficio. Te comentaba, mi compañero que me regaló los juegos, a mí no me gustan los errores ocultos. Yo sé que no les voy a dar uso. Yo prefiero dárselos a una persona que los vaya a usar. Pero, por ejemplo, mi compañero también me regaló todos sus zombies ahí. Es un zombie, aunque no lo juegue, pues lo tengo ahí, ¿verdad? Y también ese es otro tema. Aquí no se juegan cooperativos. Es full competitivo. Entonces, pues sí. O sea, pero un regalo se acepta, amigo. Y bien de la persona y con mucho cariño. Ya chaves. No, ya. Se te fue la oportunidad por despreciar mi taquenoco deluxe. Lo siento. ¡Ah! No paga eso, chavos. Ahorita Narciso comentaba algo que me parece muy valioso. Que todos los juegos tienen una historia. Así los hayamos comprado, existió una dificultad en mayor o en menor medida para poderte hacer de ese juego. Entonces, pues sí, no es tan sencillo. No es un bien común. Y pasa de que algunos los tuviste que devolver porque les faltaban componentes y después te enviaron uno nuevo. Alguno, pues a pesar del golpe que traía en una esquina ya te quedaste con él porque es muy difícil de conseguir. Es decir, pues forma parte de la experiencia como jugador y como comprador ese tipo de detalles. Entonces, uno lo valora. Y sería muy difícil explicarle todas esas particularidades que pueda tener algunos o todos los juegos de tu colección. Entonces, por eso se cuidan. Por eso sí también, insisto, estoy de acuerdo con con el buen Josh y con Narciso de que, pues no, no me los toquen, ¿no? No, sí, toquenlos, pero con cuidado. Porque... No, no me los toquen también. Ah, bueno. Tú los quieres para ver nada más. No, no, no. Tengo un amigo que nada más los tiene para ver. O sea, que él dice que... ¿Está bien? O sea, no lo entiende o no lo entendemos. Y bueno, es un saludo para Rubens de acomodado que también está en otro podcast conmigo. Pero él dice, yo tengo esa... Esa, pues, como que característica de apreciar su ludoteca. ¿Verdad? Él no abre los juegos hasta que los vaya a jugar. Si tiene una copia de alguien más, lo juega con alguien más. Pero él tiene sus copias presentadas. Dice, yo... Tú no sabes la satisfacción que siento de ver mis juegos acomodados, de ver esa ludoteca, aunque no los juegue, pero ahí están. O sea, cada quien vive el hobby de su manera. Y él sí, es de que, pues, no los toca. No, y es respetable, ¿no? O sea, mientras tú sepas por qué estás comprando, por qué estás coleccionando, pues adelante, disfruta del hobby como mejor te parezca. Pero ahí va una situación o, bueno, un tema, una problemática que yo les voy a plantear y a mí me está pasando, que es tal cual el tema de este episodio, el comprar y no jugar. Lo que decía George entrando en el podcast. Fíjense, yo he comprado y he aprovechado ofertas y digo, ¿saben qué? Este juego yo lo voy a comprar porque sé que en algún momento de mi vida no sé cuándo lo voy a jugar. No hagan eso, gente. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Que lo compras y no se juega y ahí está guardando polvo, pero dices, no, es que no me voy a deshacer de él porque se va a jugar. Por ejemplo, ya estamos a mitad de año y no le he dado una sola partida al Match vs. Minions, pero me salió muy barato, menos de mil pesos el juego. Y aparte, pues, no le han dado ni una sola partida. El juego viene totalmente precintado. Entonces, ¿qué digo? No lo quiero soltar porque sé que lo voy a jugar porque es un juego de esa compañía que a lo mejor ya no está haciendo el juego, es difícil de conseguir a lo mejor. ¿Sabes qué? Lo quiero, aunque sea probarlo, no me quiero deshacer de él. Que me deshecho de juegos sin jugarlos. Exactamente, Josh. No hagan eso. No compren pensando por impulso, no compren pensando que a lo mejor lo van a, pues, jugar en algún futuro. Yo siento que es, lo van a comprar, es porque lo van a jugar. A Joshicito, a Josh, le compré el Kanban. Nada más he leído el manual. No he tenido oportunidad. ¿Y cuándo te compré el Kanban, Josh? El año pasado, ¿no? Ah, perdón. Como que te dejé de escuchar. Ajá, te cortaste ahí. Escuché que ya... No, pero cuando escuché que no lo has jugado, ya dije, ya no me importa lo que tenga que decir. No, alcancé a escuchar que dijo, ¿hace cuánto que se lo vendiste, no? Ajá, ¿hace cuánto que te lo compré, Josh? El año pasado, si no me equivoco. ¿Cuándo salió Kanban EV? No me acuerdo. Ya más de un año, ¿no? Eh... Pero fue antes de la... ¿Cuándo salió Kanban EV? Tres años. Fue antes de la Mega. Fue antes de la Mega del año pasado, porque el año pasado asistí a la Mega. Fue antes de la Mega. Kanban EV salió en el 2020. Tres años. Sí, ya tiene más tiempo. 2021 te lo he de ver vendido. Bueno... ¿Vendiste tu Kanban EV, Josh? No, vendí el Kanban Drivers Edition. Ah, el Drivers. Ajá. Me vendió el Drivers y dije, es mi primer la cerda. A causa de Josh que me ha introducido a la cerda poco a poco, pues he querido también introducirme a este juego. Digo, no quiero quedarme sin las ganas de jugar uno de él, ¿verdad? Y a mí me gusta, como trabajo en un sistema automotriz, pues a mí me latió el juego, ¿verdad? Pero no, no lo he podido jugar. Y es como que... Cada que lo quiero sacar es de que... Ah, es que el tema, amigo, no llama. Oye, pero... Es que me llama más ser un bandido en un tren. Es que me llama más que nos envenenemos por copas, como el caso de Rise of Goblet. Ah, es que me interesa más que fascistas, este... Y que alguien sea Hitler. Ah, bueno. Es que no sale a mesa. Pero sí, me tengo que poner las pilas porque no ha salido tampoco a mesa y lo quiero estrenar, pero no puedo. Y ese se lo compré a Josh porque yo lo estaba vendiendo y se lo compré porque dije, venga, quiero jugarlo. Pero yo sé que lo va a jugar. Yo sé que ese juego lo voy a jugar. Pero sí, he tenido juegos que los he comprado por impulso y termino vendiéndolos. No hagan eso. ¡Juéguenlos! ¡Juéguenlos! Es lo que yo sigo diciendo de mi Twilight Imperium 4ª edición, pero todavía tengo fe. Nosotros el que tenemos ahí es The Colonies, ¿no? Diría. Sí, The Colonies no lo hemos jugado. No es ese juego que dicen que puede durar como 12 horas, una cosa así. Es correcto. Sí, es correcto. Sí, se me antojaría probarlo, pero... No sé si las horas nalga empleadas... Es lo que decimos. O sea, tiene que haber la oportunidad. O sea, tienes que darte el tiempo para jugarlos. A veces es un impedimento también el tiempo que dispones. Ya lo habíamos dicho. O sea, no es sencillo. Y yo he notado que a mucha gente le espanta eso. O sea, independientemente que sea un juego complejo, ¿no? Con el simple razonamiento de que dicen ¡Híjole, es que va a tardar tres horas! Es como las películas, ¿no? Cuando dices, pinche película dura tres horas. No manches. No, o sea, no tiene nada que ver. O sea, simplemente se extiende por obvias razones de lo que significa el juego en sí. Pero puedes no ser tan complejo. No, y pueden ser tres horas que te la pasas súper divertido y ni siquiera sientes las tres horas. Ajá, así es. Pero también está en luz de las personas, amigo. Yo, por ejemplo, tengo... Perdón que te interrumpa. Tengo mi juego favorito que es Root. Y Root lo intenté introducir en el grupo. ¿Habieras visto la cara de uno de los miembros de sufrimiento? De que decía, oye, pues son ya tres horas. Estamos aquí jugando. No se acaba. O sea, no lo estaba intentando. ¿Habieras dicho? Pues vete, güey. No me descontentaba. Ahí nos vemos. Y es que nos andábamos diciendo, ok, ya habíamos planeado la partida. Ya habíamos planeado el día. Este día en específico vamos a aprender a jugar Root todos juntos y vamos a aprender las facciones. El juego lo tengo en español. Y aún así se me empezaron a trincar mucho con que es que ya duró bastante. Es que nada más voy a jugar un juego y ya dentro de 15 días vengo a jugar otra vez. Y ya la otra me dijo, si vas a jugar, ni me invites. Pero no. Pues es que pasa como los niños chiquitos. Ya vamos a llegar, papá. Falta mucho, papá. Ya casi llegamos, papá. O sea, no, pues, güey, así como. Sí, también. O sea, y esa mentalidad de cantidad sobre calidad, pues no. El que hayas jugado 30 juegos no quiere decir que disfrutaste más esos 30 juegos que a lo mejor una partida de Root, ¿no? Por poner el ejemplo. Pero fíjate que sienten que jugaron mucho. No, sí, pero también estás jugando mucho, nada más que solamente un juego. Claro. Varias veces. Claro, claro. Sí, es una percepción medio rara que no comparto. Pues te digo que tienes que encontrar el grupo de personas adecuadas. Por ejemplo, ahorita que dices que quieres jugar el Twilight? ¿El Twilight? ¿Esperium que tienes? Es ese, ¿no? Que dicen que duran como cuatro horas las partidas. De cuatro o seis, que sea más. Bueno, pues tío, yo digo en este caso que tienes que encontrar como que el grupo correcto. Tengo un amigo que está fascinadísimo, que quiere jugar Root, que se lo quiere comprar todo ya. Le digo, cálmate. Vamos a jugarlo. Y si te late, venga. Porque él tiene un grupo familiar en su casa de doce personas, entre amigos y familia. Y quiere jugar Root a tu máxima cantidad de jugadores, a la de ya. Le digo, espérate. Primero que te entre poquito el juego y vamos paso a paso. O sea, no quieras caminar. No quieras volar sin caminar, ¿no? Esa es la otra parte. Las personas que están bien enviciadas y que todo les maravilla y que ya quieren todo a la de ya y comprar todo a la de ya y jugar todo a la de ya y a máxima cantidad de jugadores. Y es como que, cálmate. Paso a paso. No, déjalos que aprendan. Uno aprende más en sus propios zapatos que en zapatos ajenos. Es que mi tema, amigo, a lo mejor yo lo que tengo es que, por ejemplo, si yo tengo el juego, porque a mí me pasó. No sabes lo que hubiera dado porque alguien me hubiera mentoreado en estos los juegos de mesa cuando inicié. A mí nada más me dijeron que estaba Catán, hay alquimistas, King of Tokyo y ahí me fui. Este, que alguien me hubiera mentoreado. Por ejemplo, en mi caso yo no tengo tiendas a dónde ir a probar un juego, ¿verdad? Sale alguna novedad que la tiene alguna tienda, yo no tengo cómo hacerme de ello. Yo tengo que esperarme a que lo restoquen acá en Gringolandia o que salga en Amazon, por ejemplo. O que alguna persona lo venda de uso en alguna página o en algún grupo de Facebook dedicado a estos los juegos de mesa. Y a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera mentoreado en este sentido para no comprar tanto. O sea, primero, yo tengo el juego. En este caso les digo, yo tengo el juego, amigo. Vamos a jugarlo, lo traigo, te late, venga, cómpralo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el juego está caro, puedes hacer una compra que a lo mejor te va a desilusionar y no era lo que esperabas. O sea, si ellos tienen la facilidad de jugar esas cosas y yo las tengo, adelante. Y si tú quieres hacerte tu copia, nadie te detiene. Pero mi consejo es siempre juega antes de tener ese impulso de comprarlo. Si alguien más en tu grupo lo tiene, juégalo. Y si no te late, pues no te lateo. Y si te lateo, venga, ya la compra está más que echan, ¿no? Bueno, ese es mi lema, ¿verdad? No sé ustedes qué piensen de ello. Pero a mí me hubiera encantado que alguien más me hubiera agarrado de la mano y me hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Te gusta esto? Mira, te puedes ir por este caminito, te gusta esto, te puedes ir por esto. Ah, yo tengo el juego. Antes de que lo quieras comprar para ti, vamos a jugar en mi casa, te invito. Y si te late, venga, ¿verdad? No tuve como que ese tipo de mentoría. Me tocó ser el mentor de los que vienen abajo de mí en cuestión de crecimiento lúdico, vaya. Todos hubiéramos querido tener ese padrino. No siempre se puede dar. Pero hay reglas fundamentales y básicas que no te tardarías mucho en aprender. Ahorita que comentas eso de las compras impulsivas, pues sí, tiene que ver mucho. Es muy diferente la persona que te dice, oye, me gusta mucho este juego, quiero comprarlo. ¿Tú crees que el precio que tiene en este lugar es el correcto? ¿Lo podría encontrar más barato? ¿Sí o no? Es muy diferente esa persona a la que te dice, oye, este juego está bien barato, debería comprarlo, me va a gustar. Pues ahí estás hablando de dos naturalezas de persona diferente. Tiene que ver con la madurez emocional que tenga la persona, ¿no? Es normal, no estoy desacreditando ni a uno ni a otro. Entonces, pues sí, ya una vez aclarando eso, se acabaron las compras compulsivas. Primero va el deseo de tener juego, que sabes que te guste. Estoy de acuerdo contigo, si puedes, juegalo. Hay muchas plataformas en la web donde puedes probarlo. Hay muchos reviews. Léete el manual. Si, o sea, no es divertido, pues claro que es divertido. Ese viaje va a ser chido porque cuando ese sí es para mí, venga, o sea, ya después buscas la oportunidad. Si lo intentas al revés, pues no va a salir. Pues no hay manera de que salga. Sí, pero también creo que todo mundo debe de tener mínimo unas dos experiencias de, ah, compré este juego, no me gustó. Porque, pues, necesitas saber lo que no te gusta, lo que no disfrutas y sentir el trancazo. Pues para ir aprendiendo y para ir puliendo tu, tu comprador interno. Yo sí les regalo esa oportunidad. O sea, me ha tocado ver por ahí en algunos grupos. Oye, este está muy barato, ¿es bueno? Sí, güey, es bueno cómpralo. ¿Por qué? Porque, pues, cabrón, o sea, no es por ahí, pero no te voy a dar tampoco una disertación de por qué sí o por qué no. O sea, mejor te vas a dar cuenta y ya va a ser tu única experiencia. Si es que lo quieres ver así, si no, nada más vas a decir, ah, pues qué cabrón es este güey, ya. Pero, pues, no es así, o sea, es distinto. Sí, pero que sepa y que quede claro aquí, que quede para los archivos a la posteridad, de que a pesar de todo lo que decimos, amamos jugar, disfrutamos tener los jueguitos en la mesa y aunque suframos y lloremos y nos quejemos, de todas formas, nos encanta este hobby y precisamente porque nos encanta es que estamos aquí hablando, es que estamos disfrutándolo, es lo que nos ha permitido a todos los que estamos ahorita en esta mesa virtual conocernos y la verdad es que si tú estás pensando en meterte a los juegos y por alguna razón te topaste con este podcast, anímate de todas formas. Sí, va a haber muchas cosas, pero pues como todo en la vida. O sea, si tú quieres aprender a tocar música, pues vas a tener que batallarle tantito y a lo mejor no tienes a alguien con quien hacer una banda, pero tienes que buscar con quien hacer la banda y demás. Pero al final, créanme que estos juegos de mesa valen mucho la pena, no tanto por el juego en sí, sino por las experiencias, las historias y las personas. Y eso solo se da jugando, entonces la simple recomendación que hay aquí es que jueguen un chingo. Pueden escucharnos y escuchar otros 19 podcasts y ver otros 327 canales en video y en otros lados, pero no va a ser igual a que ya lo puedan jugar, ¿no? Previa investigación y conocimiento. Esa autoconciencia que hay que desarrollar, ¿no? Para el disfrute del juego. Así es, y pues ya, con esas palabritas nos vamos a ir despidiendo. Esperemos no haberlos, señor Splinter, exacto, las enseñanzas, ¿vieron? Esperemos no haberlos asustado. Ya sé que ahorita, por ejemplo, hemos hablado de todo lo que conlleva poder comprar un juego, toda la toma de decisión, también todo lo que conlleva poder jugar ese juego, pero de todas formas créanme que es un disfrute que vale muchísimo la pena todos los pasitos que hay que dar. Y pues nada más antes de decir adiós, Narciso, cuéntanos qué hay de nuevo, qué se avecina para ti, para Punto Geek, dónde te pueden encontrar. Este es tu momentito publicitario. Y darnos los detalles también, perdón, este Narciso, de la gente que está allá en tu ciudad, para que pueda saber en dónde llegar rápidamente al museo que dices y contactarse contigo es buena oportunidad. Muchas gracias, amigo. Pues primeramente me pueden encontrar en Punto Geek en YouTube, Punto Geek en Instagram, y pues ahorita andamos en un podcast medio andamos, andamos queriendo regresar a Solo VG Podcast en español con Derek y con Rubens, que también nos pueden escuchar por ahí. Y pues lo que andamos haciendo en el museo del ferrocarril aquí en la ciudad de Matamoros, busquen al vagón de juegos, así se llama vagón de juegos, que es la página. Si son aquí en Matamoros, pues ahí nos pueden contactar y me pueden mandar un DM para las quedadas de juegos que organizamos matutinas en el Museo del Ferrocarril de Matamoros, y ahí pues para que conozcan este bonito hobby. Y que sí, como dicen, podemos hablar mucho de los juegos de mesa, pero al final queremos estar jugando, queremos estar tirando dados, queremos estar moviendo cubos, moviendo miniaturas, y nos encanta. Y aquí vamos a andar. Muchas gracias, Narciso. Sí, pues ya se la saben. Sí, pues ya se la saben, manténganse al pendiente de Narciso en sus redes. Y ahorita Omar les dice dónde nos pueden encontrar. Nosotros nos vamos despidiendo. Muchas gracias por habernos escuchado. Tomen agüita. Yo les digo adiós y cedo el micrófono para que aquí mis compañeros de mesa, Omar, Mario, Narciso, se despidan. No dejen de jugar. Adelante, Narciso. Pues un gusto. Muchas gracias por invitarme al podcast. Ya sabía que se iba a concretar, pero pues perdónenme que no había tenido la chance, pero pues aquí estamos, ¿no? Sí, porque pues ya saben cómo es. No pasa nada. Narciso tragedias, ¿no? Valió la pena. Un honor, un gustazo. No, valió la pena ya. Un gustazo. Igual de este lado, Omar. Pues nada, yo qué les puedo decir. Si yo vi Justice League de cuatro horas, ustedes se pueden sentar a jugar y hacer todo lo necesario para poder jugar un juego adecuadamente, ¿no? Entonces véanse su tutorial, la partida con las reglas mal hechas para que la reinicien y echen otra completa. Ya saben. Espero que se la pasen excelente, amigos. Nosotros nos pueden encontrar en Instagram y estos videos, iba a decir estos podcasts, salen los días viernes en todas las plataformas de audio y los sábados por el canal de Josh Geek Night Games. Pues muchas gracias a todos. Qué bueno que regresaron a escucharnos un ratito. Vamos a estar aquí dándoles guerra. Siempre es un gusto poderles compartir un poquito de las experiencias de la gente que amablemente acepta venir a platicar de todas esas vivencias y de toda esa locura que envuelve el mundo de los juegos de mesa. Un abrazo, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Hasta luego. Adiós.